¿Qué tal? Bienvenido a un episodio más del podcast de JP Martínez con JP Martínez. El día de hoy estoy feliz porque tengo aquí, voy a platicar con Diego, que se dedica a ser un... ¿Cómo le dicen? ¿Agente de Protección Ejecutiva? Puede ser agente. Tiene muchos términos. Agente, escolta, guardaespaldas. Tiene alguna diferencia, pero es más o menos con lo que más se ubica. No es la primera vez que platico con un agente de Protección Ejecutiva, con una escolta. De hecho, es el único episodio, no es cierto, el segundo episodio que nunca ha salido del podcast. Fue con una escolta porque ya tenía, al principio tenía mucho nervio él de... Obviamente quedamos en que no iba a decir nombres porque protegía a un pesado de aquí de la Ciudad de México. Entonces, como que lo vi nervioso, hasta trajo sus tarjetitas con cosas escritas para... Una chulada el señor. Y al final de cuentas salió excelente la plática, a él le gustó, se sintió cómodo. Pero después, fíjate que en su empresa mandaron un comunicado escrito oficial de que no podían aparecer públicamente en ningún lugar porque un compañero de él había subido una foto en un lugar muy privado del... ¿Cómo se le dice? Del principal. Del principal, de la persona. Entonces, se enojó mucho y les prohibieron salir en cámara. Esta vez no va a pasar eso. No, no, no. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muchas gracias. Pues contento de estar aquí contigo y pues de platicar. Hay mucha gente que le interesa todo este tema, ¿no? De lo que es la protección ejecutiva. Entonces, es una profesión, es algo bien bonito que no solo se vive en el trabajo, sino también muchas veces lo empleamos mucho en la familia, ¿no? Con los amigos, con los familiares, en la casa. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? De lo que quieras hablar. Me decías que les pueden decir, este, agente de protección ejecutiva, escolta, guardaespaldas. Sí, así es. ¿Hay algo que les moleste? Términos como guarro, cosas así. Mira, es el término más común ya insultando a un elemento, ¿no? Esto lo hemos visto, pues, porque el medio ha hecho muchas prácticas que no están bien, ¿no? El tema de aventar la lámina, como se dice, ¿no? De ir manejando bruscamente, de que a las personas les molestan ciertas actitudes, ¿no? El hecho de, pues, ser provocativos, el hecho de, pues, ser violentos con la gente, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que vienen todos los términos de guarro, ¿no? Porque hasta nosotros mismos decimos, ah, mira, ahí van esos guarros, ¿no? Que van aventando, te digo, la lámina y todo eso. Ok. Pero, pues, son términos que de algún modo ya también nos acostumbramos, ¿no? A que nos llamen de esa manera. ¿Por qué es ofensivo decirle a un escolta guarro? Pues, por el tema de, haz de cuenta que te denigra, ¿no? Que a lo mejor te hace ver que tú estás haciendo mal tu trabajo. Ah, ok. Que de algún modo no eres una persona capacitada y que te dicen, no, pues, es que eres guarro, ¿no? Entonces, de ahí viene como el hecho de que a nosotros nos digan, por ejemplo, al secretario, ¿no? Que a un secretario le dicen, ah, este, viene el mensajero. Como que dicen, no, 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 espera, no, no soy mensajero, soy el secretario, ¿no? Cositas así nos pasan a nosotros cuando nos llaman guarros. O vienen, este, digo, muchas veces nos dicen choferes, ¿no? Viene el chofer, ¿no? Este, está bien, pues, no, no, no pasa nada con que nos digan eso, ¿no? Pero hay gente que se refiere de otra manera, ¿no? Este, viene el conductor. Entonces, como que ya te da un poquito más de caché, ¿no? Como que dices, ah, esta persona se refiere bien. Ok. Entonces, son términos que se usan mucho, pero que al fin de cuentas ya estamos familiarizados con todos esos términos. Porque también en la cultura popular, Diego, se usa el adjetivo guarro como para describir algo negativo de alguien, ¿no? Exacto. Como una apariencia. Exacto. Un tipo de apariencia específico. Y más en este estatus, pues, mira, a lo mejor, ahorita creo que he escuchado más ese término, luego me pongo a ver contenido, y la misma gente de estatus alto, pues, le llaman a otros guarros, ¿no? Ah, ese se ve bien guarro. No, no necesariamente tienen que ser un agente de protección, pero ya es un término que se hace ver como naco, como algo así. Sí. Entonces, sí es como un poco de esa cuestión, pero bueno, esto también ya tiene años que se le llama así a lo de protección ejecutiva. De hecho, el tema de protección ejecutiva ahorita se está moviendo y ya se está mencionando de otra manera. Porque antes te decían, yo soy escolta, yo soy escolta, yo soy guardaespaldas, y se usaba mucho ese término. Ahorita ya es como, porque están cambiando las cosas, se dice, ah, ya estoy siendo agente de protección ejecutiva. Se oye mamón. Sí, se oye mejor. Entonces, de hecho, ya uno se presenta y dice, ah, este, soy de protección ejecutiva, ¿no? Antes decías, no, pues, soy de seguridad, soy de, soy escolta, soy, entonces ahorita ya, si le quieres, pues, que escuches un poquito más. Mamonear. Mamonear, sí, te dice, ya soy de protección ejecutiva. Entonces, ahorita se está usando más ese término. Pero realmente, guarro, guarache, porque también así se le dice, ahí va. Encino el oído, los guaraches. Sí, así de, ah, este, ahí están los guaraches, o soy guarache, o algo así. Pero ya es como más en ese, en ese aspecto ya de nosotros mismos, ¿no? Pero son los términos más comunes que la gente nos ubica. También me acuerdo que guarro se le dice a una persona que es como muy directo, un poco grosero incluso con las mujeres, ¿no? O sea, como que dice cosas muy vulgares, muy sexuales. Sí, 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 es un término que ahorita se está usando como más para ofender, denigrar a la persona, de menospreciar y decir, ¿no? Pues es que eres, a lo mejor ya no es naco, ya es, ya eres un guarro. Sí. Me dices guarradas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pero acá en este ámbito ya tiene años que se le dice guarrón a una escolta. Yo toda mi vida lo he oído. Tú siendo escolta, agente de protección ejecutiva, ¿cómo es tu rutina de día a día? Descríbeme un día tuyo desde que te levantas. Ok, pues mira, esto sí, de ley o ley, la mayoría, y yo te puedo decir que un 95% de lo que nos dedicamos a esto, 4 de la mañana ya estamos arriba. ¿4 de la mañana? 4 de la mañana. Hay gente que vive lejos, te estoy hablando de municipios como Cuacalco, como de aquel lado, pues son este, hay personas que yo conozco que a las 3 de la mañana ya están arriba. Entonces, por lo regular, yo 4, 4 y media ya estoy arriba, empiezo a alistarme, empiezo a hacer el tema de cambiarme de todo, y más o menos una hora aproximadamente salgo rumbo al domicilio de la persona. Y este, aquí lo que también se acostumbra es, por ejemplo, si tú me citas 7 de la mañana, por lo regular la mayoría trata de llegar una hora antes. ¿Los días cambian, o sea, este, o ya es de rutina de qué, a las 7 de la mañana? Depende mucho el ejecutivo. Depende mucho. Puede ser, pero la mayoría está muy marcado sus tiempos, ¿no? Está muy marcado su forma de trabajar. Entonces, tienen horarios específicos en los que a tal hora salimos rumbo a la oficina, salimos rumbo a juntas, alguna situación. Muy rara a la vez puede ser que salgas tarde cuando a lo mejor tuviste un evento que saliste tarde, y eso depende de la persona. Hay personas que si saliste tarde, tuvieron una cena el día anterior, te dicen, ¿sabes qué? En vez de entrar a las 7, hoy vamos a entrar a las, llega a las 9 a mi domicilio. ¿Son conscientes? Sí, pero hay gente que también, pues su agenda dice, ¿sabes qué? Mañana tengo un desayuno muy temprano. Pues ni modo, hay que llegar a esa hora. Entonces, por lo regular tratamos de llegar una hora antes de la hora citada. La mayoría de la gente, pues yo creo que comienza sus actividades 7 de la mañana, de los ejecutivos. Entonces, nosotros a los domicilios andamos llenando como a las 6 de la mañana. ¿Y qué hacen normalmente a esa hora? O sea, ¿van a desayunos? ¿Van a ya su trabajo? Pues muchas veces sí puede ser trabajo primero oficina, que vean unos pendientes y después al desayuno, tipo 8 o 9 de la mañana. Hay muchos compañeros que a lo mejor se dedican a proteger a los hijos. Entonces, son escuelas, son los colegios y hay que irlos a dejar. Muchos entran 7 de la mañana, 8 de la mañana creo. Entonces, pues ya están saliendo temprano rumbo a dejar a las personas a sus colegios. ¿Te ha tocado proteger a chavos, o sea, niños, a hijos de... Sí, sí, sí. ¿Y qué tan difícil es? Hay un estereotipo del junior, de la persona fresa, del white chicken. Exacto. Que puede ser prepotente, no todos, pero hay. Sí. ¿Te ha tocado malas experiencias protegiendo a un hijo de un pesado? Mira, claro que me ha tocado el hecho de que protejo a una persona, a un junior, y el típico lugar donde llega el antro, ¿no? Ok. Esto te voy a decir, si ya eres una persona que ya creciste con seguridad, con agentes de protección, pues estas personas sin problema ya están acostumbradas, ¿no? Ya no hay tanto el hecho de aparentar o el hecho de decir... Pero si a ti ahorita, por ejemplo, te ponen protección, pues tú de algún modo sabes que vas protegido. Sí. Sabes que si hay algún atercado o algo, pues tú tienes gente que te va a responder. Claro. Entonces, imagínate que en el antro, en la fiesta ya con copas, pues llega el codazo, llega el empujón, te tiraron la cuba y empiezas a hacer... Tú sabes conscientemente que hay gente afuera que te está haciendo o que te está esperando, ¿no? Para cualquier situación. ¿Afuera? Sí. ¿No se puede meter al antro? No se puede. Hay muchos lugares que no se puede. Yo en lo personal he entrado a lugares, pero esto por cuestión tiene mucho que ver también la vestimenta. La vestimenta del elemento, del escolta, tiene mucho que ver. Pero yo siempre los veo pulcros, o sea, con camisa, con su chaleco, con una chamarra. ¿A dónde no los dejan entrar? Pues es que, mira, muchos, el estereotipo del escolta, por lo regular, date cuenta, vienen del tema del ejército mexicano. Sí, chalequito verdea. Sí, el corte, muchas veces no nos dejan tener la barba, el bigote, porque son muy... no, 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 tú tienes que andar como si estuvieras en el medio militar. Entonces, mucha gente los ubica por eso. De hecho, la misma mafia o la misma delincuencia sabe quién es un escolta, porque dice, mira, ese trae el corte militar, va bien rasurado, la forma de cómo se para, la forma de cómo... Está enorme el cabrón. Pues a lo mejor ahorita ya no, antes sí se usaba ese tema de que el escolta tiene que estar fuerte, este, alto, para que aparente, ¿no? Ahorita ya no se está viendo tanto eso, sino ya cualquier persona de estatura baja y eso ya se puede contratar. Pero antes sí se pedía ese estatus, ¿no? Sí. El grandote fuerte. Entonces, cuando tú llegas al antro, pues también los de seguridad ubican, saben, ¿no? Saben vestimentas y, por ejemplo, tú puedes traer unas botas que son las botas tácticas, ¿no? Las que usa mayormente el agente de protección. Ok. Entonces, te ven y dicen, ah, no, este brother es, este, es escolta. Entonces, muchas veces nosotros nos damos cuenta por la vestimenta, nada más. No necesitas, este, que se te vea el arma, no necesitas otra cosa. Con el hecho de, ah, trae una 5.11, que son las marcas que se... Ah, trae un pantalón táctico, ¿no? De estas que traen bolsas. Sí, sí. Este, los chalecos. ¿Los chalecos, por qué? Pues porque muchas veces, pues traemos el arma, ¿no? Y no queremos que, que, que se vea, ¿no? Entonces, por eso son los chalequitos, este, y pues casuales, ¿no? Que no se vean. Pero de algún modo, hay muchas veces que no te puedes ver como el ejecutivo. O no te ves como el ejecutivo. Es que eso te iba a preguntar. Si ya saben que un filtro que ven en los lugares para no dejarte entrar a la escolta es la vestimenta, ¿por qué no vienen encubiertos? Es que... Con un saco o algo así. Muchas veces, por eso es que yo llegué a entrar a muchos lugares. Ok. Una, porque lo mayormente es que te vean a los costados a ver si vienes armado. Ah. A mí me gusta mucho usar una, una, un holster interno, que es este que te lo metes por debajo de la camisa, la camisa la traes suelta y ya. Entonces, por lo regular, los de seguridad, muchas veces, cuando ven que no traes nada al lado, dicen, ah, no, este brother no se dedica a esto, ¿no? Es parte de, de, de los amigos. Ok. Entonces, tú ya podías entrar. Claro. Pero eso no es lo difícil. Lo difícil es cuando entras, ¿a quién le hablas? ¿Con quién te codeas? ¿Me entiendes? O sea, estás adentro, ya entraste, ya entras al filtro, pero no vas a conocer personas como conoce tu ejecutivo. Sí, vas a estar así. Ajá, entonces, pues tienes que ingeniarte para decir, a ver, que no se encuentra. A mí me tocó, curiosamente, entrar a un lugar donde me tocó cuidar, pues, a, a Ronaldinho. Ok. El jugador. Sí, sí. Y entre toda su comitiva y sus primos, pues yo, yo en ese entonces traía mi chícharo, porque con los compañeros, llevaba una chamarra, como tú dices, muy parecida a, a de ellos. Y este, pero siempre llevaba mi, mi arma interna. Entonces, pasamos los filtros de, de seguridad, ¿no? Entonces, entre el bolón, sí, pasen, pasen, yo me paso. Y a mis compañeros los detienen, porque les vieron el chícharo, yo en ese momento me lo quité. Bien, bien, eh. Los paran a ellos, dicen, no, la seguridad no entra. Ellos también traían chaleco y fue. ¿En dónde estaban? ¿En un restaurante? Fue en un antro, en Polanco. Ah, en un antro. Ajá, en Polanco. En Polanco, este, ya no está el, 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 el lugar, ok. Pero, pero ahí fue. Entonces, entré y dije, bueno, ¿y ahora? O sea, ya entré, ya ellos se fueron a su lugar. Y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues, me fui con el DJ. ¿Puiste bailar? Pues, casi, casi, en verdad. Estaba con un vaso y casi, casi en el, sí. Sí, porque si no te ven raro y se alarman, ¿no? Exacto, la seguridad estaba ahí. Entonces, como que me veían y yo dije, no, pues, ¿qué hago? Me fui con el DJ. Le digo al DJ, ¿sabes qué? Este, está Ronaldinho. Le dije, necesito que me hagas un favor. Este, voy a estar contigo. Y me dice, ¿a poco está Ronaldinho? Le digo, sí, está allá. No, entonces le voy a tocar a Ronaldinho. Cállate, cabrón. No, ajá. Pero hasta a la vez me dice, entonces le voy a tocar. Le dije, sí, pone la mejor música, pero yo voy a estar contigo. Ok. Le dije, ¿por qué? Sí, sí, no te preocupes, es más. Y me invitó a un vaso de refresco. Ah, güey. Aquí, quédate conmigo. Ah, güey. Entonces, pues, yo ya parecía que era amistad del DJ, ¿no? Entonces, pues, ya la gente ya con copas ya va, te saluda, aunque no te conozcan, ¿no? Claro. Entonces, ya te empiezas como un poco a mezclar en el ámbito. Pero sí tienes que idear, decir, bueno, ya entré, pero ahora, ¿qué hago, no? O sea, no puedo estar. Fantástica jugada esa. Sí, sí, sí. Entonces, son muchas cosas que tienes que idear. Oye, ¿cómo fue proteger a Ronaldinho? Que, sin violar su privacidad, obviamente, ¿qué hace? O sea, un astro tan famoso como él, ¿cómo se mueve? Pues es que, mira, me ha tocado proteger a gente del medio político, del medio empresarial, el artístico, ¿no? Pero nunca me había tocado una experiencia como él. Entonces, fue una experiencia donde, pues, es que es una persona que es un crack a donde quiera que se pare. No es como cualquier persona a lo mejor que salga en la tele, que te lo encuentras en un restaurante, que la mayoría lo ubica, pero no se acerca, lo toma como alguien común, ¿no? Sí, sí. Sí, pero Ronaldinho es Ronaldinho. Entonces, donde él se separaba, pues, todos se alteraban. Entonces, pues, me tocó llegar a su hotel, este, salió de su habitación, me presenté. Estuve afuera de su dormitorio, o sea, en el pasillo, literal, literal. Pues, el hotel nos prestó un asiento. Aquí iban a estar. Y, este, y ahí estábamos esperando. No nada más era el único. Justamente en ese mismo piso, había otra familia, este, muy, muy grande, muy pesada. ¡Hala! Donde también sus escoltas estaban afuera sentados. Entonces, en el pasillo, chistosamente, estábamos así como viéndonos de, ah, ¿qué tal, qué tal? Sí, ¿no? Y estas personas contrataron como tres habitaciones. Entonces, se veían pasar nada más, pero a ese grado. Me imagino, no era un city express, o sea, era un hotel. No, sí, 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 exacto. Era un hotel ahí en Reforma. Entonces, este, pues, ya salió. Me dice, vamos al bar de aquí. Ah, perfecto. Bajamos al bar. Eh, se fijó, como que no le gustó. Dijo, pues, este, llévame a un lugar donde, pues, donde esté bueno, donde conozca. Entonces, sacamos las camionetas, lo llevamos a Polanco, ahí a Emilio Castelar. Ya llegó, este, pero el tema es este, que la gente ubica que es Ronaldinho, se empieza a hacer todo, desde los Ballet Parking, desde que lo ven bajar, Ronaldinho, se empiezan a acercar. Es muy bueno. Dijo, ¿qué hacen los lugares cuando, cuando ven, por ejemplo, el hotel que va a hospedar? No, el hotel, el restaurante, los Ballet Parkings. Entiendo que se emocionan, pero también debe ser un tema logístico para ellos el, chinga, o igual se me aglomera un buen de gente, hay descontrol, hay problemas de seguridad. Él lo sabe, él lo sabía perfectamente, o sea, él sabía que era eso, y nosotros, como tanto, mira, fue un servicio donde lo trajeron solo para una firma de autógrafos. Ala, guau. No fue tanto como que él tuviera planeado vacaciones o que él fuera, no, sino la misma empresa que lo contrató para, para esta firma de autógrafos en el estadio Azteca, él mismo le puso la seguridad para que anduviera, pues, tranquilo esos días. Entonces, a nosotros nos contratan y nosotros vamos. No teníamos un itinerario de lo que él iba a hacer, o sea, él nos dijeron, nada más va a ir tal día al estadio Azteca, va a dar autógrafos, se va a tomar fotos, pero de ahí en fuera, pues, no sabemos qué va a hacer él. Ahí tú lo cuidas. Sí. Entonces, había una persona que sí se encargaba de la logística, de, ah, lo voy a llevar a comer a tal lugar, lo voy a llevar a que se divierta a tal lugar, ¿no? Ala, guau. Yo le voy a contratar el hotel, o sea, él se encargaba de eso. Pero también no tenía mucha comunicación con nosotros. Entonces, nosotros no teníamos un itinerario donde, ¿qué iba a hacer? Entonces, él salía y, llévame a tal lugar. Entonces, era de rápido, ¿sabes qué? Vamos a tal lugar. Por lo regular en estos, en estos temas, se tiene que llevar una avanzada. ¿Qué es una avanzada? La avanzada es quien va a llegar al lugar primero, al restaurante en este caso, va a ver si está lleno el lugar. Va a ubicar salidas de emergencia, va a ubicar baños, va a ubicar en qué posición va a estar su mesa. ¿Para qué? Para que no haya un riesgo. Lo medio catea. Sí, exacto. Entonces, eso de ley es en la protección ejecutiva. Tiene que ver una avanzada para ver al lugar a donde va a llegar esta persona. Pero, ¿cómo los dejan entrar? O sea, dicen, oye, voy a hacer una avanzada. Exacto. ¿Saben qué? Pues viene una persona tal, la reservación a lo mejor ya está, ya la hizo su asistente, ya la hizo el personal que se dedica a llevarle la agenda a estas personas y ya hicieron la reservación. A lo mejor hice la reservación a Juan Pablo Martínez. Perfecto. Entonces, yo llego, ¿sabes qué? Vengo de parte de esta persona. Nada más soy su personal de seguridad y quiero ver si me puedes dejar este, pues que pueda entrar para ver los sitios de seguridad. Entonces, ellos mismos ya también ubican muchas veces cuando es así. El proceso. Sí, exacto. Entonces, ah, sí, claro, pásale. Ya te lleva el mesero, te lleva el capitán, ¿saben qué? Pues estos son los baños, estos salen de emergencia, extintores, acá está la cocina, su mesa es esta, ¿saben qué? ¿Podrían proporcionármela en otro lugar? Porque a lo mejor está muy pegada a un ventanal. Y es un peligro. Es un peligro, está a la vista de todos. Este, ¿tienen algún lugar privado? No, pues sí, en la parte de arriba. Ah, perfecto. Entonces, se cambia ya la logística de ese lugar. Cuando, cuando entra Ronaldinho o un astro como él a un lugar público así, ¿cómo viste la reacción de la gente? No, pues, eh. ¿Cómo empieza todo? ¿Hay alguien que lo ve y después hace un ventajón? Sí, claro. O sea, para empezar, pues los valet parking son el primer filtro en los que ellos están viendo. ¿Quién se baja? ¿Quién? Pero no nada más ellos. También está el que vende los boletos de lotería, el que vende las flores, el de los chicles. Exacto. Entonces ya se bajan y todos. Entre que sí es o no es, ¿no? Como que están en la duda de si será o no. Entonces, este, entramos, a lo mejor ahí no se hizo nada, pero ya se corrió la voz. Oye, ¿ya viste quién llegó? Y luego, luego ubican las camionetas. Llegaron en esas camionetas. Entonces, este, entras al restaurante, la persona que está recibiendo puede ubicar. Claro. O puede decir, este, a lo mejor le toca a una chica que no ubica el fútbol, ¿no? No sabe ni tiene idea de quién es Ronaldinho. Pero en ese momento ubicaron luego Leo. Este, entonces ya uno se le acerca. Y disculpe, este, ¿una mesa para señor Ronaldinho? Este, sí, 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 ahorita. Y luego luego hablan al encargado, al gerente. Entonces le dan la mesa. Entonces cuando empieza a pasar por el lugar, pues empieza la gente, ¿no? Como de, oye, oye, mira quién va, y esto y el otro. Entonces sacan el celular y quieren más o menos la foto y eso. O sea, la gente no se aguanta. Sí, dicen, yo quiero mi foto. Es que, es, es lo que, lo que decíamos. A lo mejor, gente de estatus alto puede ver al artista de la tele. Sí. Y pasa como C1. Sí, nada más te lo dices así y ya viste. Ajá. Ah, bueno. Ah, mira, ahí va, ¿no? Sí. Lleva tantas, este, nanas de servicio y ahí lleva seguridad. Sí. Pero hasta ahí. Pero Ronaldinho, sí, Ronaldinho. Es un astro mundial. Entonces, exacto. Entonces es una persona que sí levanta mucho, bueno, entonces se sentó en el lugar, todo el mundo, pues atraía las miradas, todo el mundo lo veía. Eso sí, él era muy específico y decía, cuando yo coma, no quiero que nadie se me acerque. O sea, es mi único momento en el que puedo estar y quiero estar tranquilo. Entonces, la gente, pues, no respeta mucho esa situación y se acercaba. Cuando estaba comiendo y se le acercaba. Ajá. Wow. Entonces nosotros nada más decíamos, mira, si se puede tomar la foto, solo dale permiso que coma. Y terminando de que coma, él te va a dar las... Ah, perfecto. Pero sí, nada más. Sí, sí. Bueno, aquí voy a estar atento. Entonces, pues, todo mundo. Wow. Entonces, este, pues digo también las mujeres, ¿no? Porque al fin de cuentas es un crack que levanta muchas miradas. Entonces, pues, también era el de, no manches, aquí está Ronaldinho. Y casi, casi la vientan el piropo también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Pues era un lugarcito no tan formal. Era un lugarcito donde, pues, sí, todo el estatus alto va ahí. Pero, pues, también ya con las copitas, todo, pues, ya... Se desinhibe. Sí, claro, ¿no? Ya, este... Qué incómodo debe de ser. Se oye como una figura de rockstar y hay gente que dice, qué cabrón yo quisiera estar en ese nivel. Sí. Pero yo no sé si él y otros quisieran tener ese nivel de atención en lugares privados. Es que... Como estar comiendo, o estar de malas, o estar triste, o... Pues, yo creo que, mira, muchas veces los que nos dedicamos a este tema nos damos cuenta que la persona ya no tiene tanta privacidad. Dejas de ser una persona de privacidad. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque se empiezan a enterar de tu vida. Empiezas a... Yo puedo saber todo de ti sin que tú me digas. Por pláticas, por amistades, por situaciones. Entonces, el elemento de seguridad empieza a saber cuando tú estás enojado, si algo te está pasando, si algo te sientes mal. O sea, cualquier cosilla, el elemento. Entonces, imagínate, ese tipo de personas ya no se... O sea, ya no están lejos de la privacidad. Ya realmente todo el tiempo, a donde se paren, saben que van a voltear a verlos. Entonces, pues, es una persona que yo creo que sí le gusta, porque yo creo que como persona te gusta en lugar llegar y que seas reconocido, ¿no? Y lo que eres. Destacado. Sí, claro, ¿no? Pero él por eso decía, cuando yo coma, no quiero que se acerquen a mí. Sí. Y definitivamente hay veces en los que te gusta la atención, guardando todas las proporciones a mí, dos que tres veces me piden fotos. Y hay veces en las que te sientes muy chingón. Pero también hay veces en las que incluso vas y dices, como que hoy no traigo ganas, pero no por eso voy a dar una mala cara, porque eso puede afectar mi reputación y mi imagen personal. Sí. Muy cabrón. Entonces, ese nivel de atención, ese específicamente debe ser impresionante. Pues es que, o sea, yo te digo, me he dedicado a cuidar a diferentes personalidades, pero el hecho de ver cómo él levantaba las miradas y cómo el lugar se volvía loco por él, pues sí, yo decía, wow, no la había visto en nadie más, ¿no? Más que en este tipo de personas. Entonces, sí fue una experiencia. De hecho, curiosamente fuimos a comer a un lugar, a la Roma. Ajá. Y fíjate cómo muy buena onda él, pero también nos agarró en curva. Se sube a la camioneta, este, todo el mundo lo ubicaba, los de Ballet Parking, los de tres restaurantes adelante, ubicaban que ahí estaba Ronaldinho y todo. Entonces, lo subimos a la camioneta, pero hay un brother de Ballet Parking que se echa a correr junto con la camioneta, pero le va tocando en el vidrio. No, pobres. Entonces, este, pues quería un autógrafo, ¿no? Y ahí te das cuenta que, pues son fans que, sí, sí, sí. Apasionados. Entonces, corrió y él tuvo la, dice, deténganse, deténganse. Dice, le voy a dar el autógrafo a esta persona. Entonces, nos paramos, este, abrió la puerta, se bajaron los otros compañeros, pues rápido, le dio el autógrafo a esta persona, se tomó la foto, cerró la puerta y otras. Entonces, dijimos, pues es que fue una buena acción. O sea, el hecho de que es Ronaldinho y es un crack, pero también todavía tiene esa humildad, tiene todavía eso de detenerse y darle al chavo el autógrafo. Entonces. Y pone nerviosos a los, a los inseguridad. Claro, a nosotros porque. Cualquier cosa puede pasar. De, párate, párate. Y nosotros, ¿qué? No, no, le voy a dar el autógrafo. Y, boom, le, este, abre la puerta y nosotros así como de, este, se está deteniendo a dar un autógrafo. Y los compañeros de atrás corriendo, ¿no? A ver qué está pasando. Y, no, 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 ya me estoy dando autógrafo. Ah, está bien, ya. Entonces, ahí nos quedó la experiencia de, ah, ¿por qué este, brother? En cualquier momento. Sí, se puede abrir la puerta y puede, este, sí. Claro. Entonces, también fue otra cosa que dijimos, ah, posiblemente pueda hacer ese tipo de acción. Y ya lo van midiendo ustedes. En el antro, por ejemplo, ¿cómo proteges a una persona? Hay tantas cosas que no puedes controlar, tanta gente. Curiosamente, y ahí pasó algo, hijo de, que, que realmente me, me da risa. Pero, llegaron y ellos mismos los de seguridad, ellos mismos hicieron el protocolo. Sabían, le dieron una mesa en un rincón. Ellos mismos pusieron, eh, como que otras dos mesas a modo de, de tapar, de que no tuvieran tanto acceso. Ok. Pusieron a un elemento ahí para que estuviera al tanto de, pues, porque sabían que era Ronaldinho, ¿no? Yo creo que el lugar también decía, ¿sabes qué? Dale el servicio porque, pues, tenemos a una figura aquí en el lugar, ¿no? Entonces, la seguridad se encargó de eso. Yo no podía accionar tanto porque se iban a dar cuenta que yo estaba dentro del lugar. Claro, si no podías ponerte así como... Sí, yo no, de, ah, pongan esto, pongan, no, yo nada más estaba viendo eso. Sus primos se me ubicaron. Sus primos sabían que yo estaba adentro también. Él, de hecho, también me vio adentro. Entonces, pues, de algún modo no, no, no me comentó nada. Pero, entre miradas, nosotros estábamos, como todo está bien, como que yo, volteaban, los veía y les hacía así de, y ya me decían, no, todo bien con sellas. Ah, perfecto. Entonces, ellos dejé que hicieran el trabajo. Ellos estaban, la gente nos acercaba, pero ya a medianoche, ya dos de la mañana, pues, ya con unas copas ya empiezas a pasar ese filtro. Ya empiezas a querer la foto, ya empiezas a... Claro, a querer ser imprudente, incluso. Sí, exacto. Entonces, ya mandaron otro elemento y ya ellos estaban, este, pues, en el, cuidando el lugar. Pero llegan los dueños del lugar. Del antro. Del antro. Entonces, se ve que ya lo conocían, se ve que ya tenían, este, pues, ya, ya... Relación. Sí, relación. Llegaron, los saludaron, pues, yo no veía, yo no ubicaba quiénes eran. Entonces, los saludaban, este, pero ellos ya estaban un poco pasados de copas. Entonces, al saludarlo, empiezan con la copa a ensuciarlo, a mancharlo, ¿no? Entonces, veo el rostro de él y se incomoda, ¿no? Se incomoda y como que... Entonces, pues, ya es cuando yo me empiezo a acercar más. Tú estabas con el DJ. Sí, yo seguía con el DJ de... Casi, casi pone esta, ¿no? Y así. Entonces, este... Ya cuando empecé a ver ese tipo de situación, ya veo que empiezan a sobrepasar ese tipo de privacidad, ¿no? Entonces, uno de sus primos me hace la seña así de que... Sí, de que ya lo incomodaron. Entonces, imagínate que llego yo y le digo a la persona, digo, ¿sabe qué? Me da permiso, le digo, este, ya está incomodando al señor. Entonces, pues, voltea y me dice, ¿y tú quién eres? Lo veía venir. Y le digo, pues, soy su seguridad. Y Ronaldinho le dice, viene conmigo. Pues, la primera impresión fue de por qué estoy adentro ahí. Entonces, esta persona, este dueño, voltea y les dice a los de seguridad, ¿qué hace este aquí adentro? Es que no podías estar ahí. No podías estar ahí. Entonces, voltea y le dice, ¿qué hace aquí adentro? Y, pues, ellos también así como de, pues, no, 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 pues, sí. Y le digo, es que ya está incomodando al señor. Le digo, puede hacerse para mí. No, es que no sabes quién soy yo. Le dije, no sé quién sea, pero soy el dueño. Señor, que no, pues, sí, lo siento, pero, por favor, le está tirando la bebida. Pues, me empezó a insultar. No, que no sé qué, que. Y para eso los calman los de seguridad. Dicen, no, señor, que no sé qué. Y sus primos dicen, no, este, dice, él es el que viene con nosotros. Entonces, yo nada más le digo, ¿saben qué? Nada más pongan ciertas sillas aquí para que la gente no esté entrando y para que no se incomode porque ya la gente ya empezaba a acceder más a él. Entonces, este, hasta eso buena onda los chavos, pusieron sillas y todo, pero seguía el dueño, ¿no? ¿Qué te decía? Pues, el dueño, mira, como que me ignoró, pero a él le decía, ¿qué estás tomando? No, esto no. A ver, yo te voy a dar de mi cuba. Entonces, Ronaldinho, así como que. ¿Qué pedo? Ajá. Entonces, ya veo otra acción donde también me está incomodando y, pues, sí, ya. Yo me meto totalmente y lo separo. Es que, qué incómodo. Es muy incómodo, pero fíjate que ahí Ronaldinho, este, reaccionó. Se levantó y dijo, vámonos. Dijo ya. Y esta persona seguía insultándome. No, pinche guarro, que, que no sé por qué entraste, te voy a matar. Ah, la mano. Sí, 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 está bien. ¿Y cómo reaccionas tú ahí? Pues, nada más le doy el avión, sí. No, no. Entonces, ya agarro, cubro a Ronaldinho y ya lo empezamos. Entonces, empiezo a radiar. Ahí sí me saco el chícharo de todo y, ¿saben qué? Este, vamos. Nos vamos. Entonces, este, Ronaldinho se levanta y me empieza a reclamar del dueño. No, que por tu culpa se va, que no sé qué, que ahora sí. Fue un golpe a su ego. Pues, sí. Exacto. Y se paraste porque ya se estaba incomodando y él, creyéndose el dueño del lugar, dijo, pensó que tenía derecho sobre él. Exacto, sobre él. Sobre él, incluso. Pero, pues, sí, él, y yo creo que también por la personalidad de Ronaldinho, para no quedar mal, pues, no hacía de algún modo un rechazo. Sí, no, no, sino como que él seguía, pero ya se veía bien incómodo. Ya estás separado. Pues, sí, claro, ¿no? Ya así como que nada más la persona estaba así y él nada más, pues, agachaba así de una manera así como de... Órale. Ya, ajá. Entonces, salimos, sale la persona, bueno, lo subimos a la camioneta, pero sus primos se quedan pagando la cuenta. Ok. Entonces, me dicen, mis primos. Digo, ah, señor, ahorita regreso por ellos. Entonces, regreso y me dicen los de ciudad, no puedes entrar. Le dije, brother, le dije, ya estuve toda la fiesta ahí adentro. Acompáñame, nada más voy por sus primos. Claro. Entonces, ya me acompañaron, no los encontraba. Me meto al baño y veo a los dueños, ¿no? Porque eran hermanos. Y así, haciendo del baño, me ven y, ay, hijo de tú, ¿no? Todavía siguiéndome. Yo todavía le cierro la puerta y así le digo, ah, ya. Ya veo a sus primos, pagan la cuenta, ya nos salimos, ya nos fuimos, ¿no? Entonces, fue una situación, pues, mis compañeros me decían, ¿por qué te metiste? O, ¿qué tanto hiciste? Y dije, brother, pues, es que tuve que, este, ideármelas ahí. Me acuerdo que ahí estaba el diablito, el, este. Ah, el comediante. El que habla. Y con él iba y se me acercaba y me decía, brother, que no sé qué. Y yo, ah, sí, salió. Entonces, los de seguridad y hubo un momento en el que ni pensaron que yo. Pasaste desapercibido. Sí, exacto. Hay establecimientos en los que, como una forma de agradecer, no sé, que no les cobren la cuenta. Yo creo que sí, sí. Sí, el hecho de, de la foto, ¿no? El hecho de, del lugar donde. Sí, un gerente que sea muy fan que diga, no te preocupes. Sí, exacto, ¿no? Le habla al dueño. ¿Sabe qué tenemos a tal persona aquí? No, pues, denle la atención, ¿no? Nada más que, digo, ahorita ya se mueve mucho, ¿no? Este, súbelo a las redes que estuvo aquí. Claro. Y eso nos va a dar. Entonces, sí, sí hay eso. Ah. En ese tiempo. ¿Y tú lo has visto? Te diga, no. Sí, sí, sí. Hay, hay, hay cosas en las que sí dice, no. Bueno, estuve también en el tema político y se veía mucho eso. O sea, cuando íbamos a un restaurante, estaba esta persona en la campaña para un gobierno del estado y, pues, vamos a ir a comer a tal lugar. Todo eso ya está planeado, obviamente. Ya saben qué lugar va a ser, a qué hora va a llegar esta persona. Entonces, sí nos tocó ver que la cuenta, este, no. Ya está saldado. Sí. De parte del dueño o algo así. Ah, no, pues, muchas gracias. Ah, mira. Sí. Ahora, me imagino que con un político ningún alma se emociona. A menos que sea un gigante, o sea, un presidente o algo así. Yo creo que sí, sí. Hay lugares en los que luego vamos, últimamente recurrimos y llega mucho, mucho político. Pero fíjate que es como te decía, yo creo que entre el, entre el medio de ellos no pasa nada. Pero si tú vas a comer donde ya te encuentras a tres, cuatro políticos, si tú lo ves desde otro punto de vista, puede ser, aquí hay un peligro, ¿no? A este político no lo quieren, a este político está dando de qué hablar, este, y la persona se siente incómoda. O sea, dices que yo estoy, dicen, nada más espero que no entre nadie. Sí, que me relacionen. Ajá, o que nos balacen, ¿no? O que haya un atentado. Sí, claro, es que no es muy distante de la realidad. Sí, sí, entonces mucha gente ha llegado, está a punto de pedir su mesa, entra el político y, ¿no sabes qué? Vámonos. No. Sí, entonces hay mucha gente de este. ¿Te ha tocado? Sí. ¿Y qué dice el político si se da cuenta? Pues ellos de algún modo saben, ¿no? A lo mejor hacen la expresión de, no aguantan, ¿no? Pero esa gente si piensa lo peor, dice, no, es que, ¿y si entran? Y sí, o sea, es un, también nosotros como protección ejecutiva, también decimos, a ver, ya llegó tal político, ya llegó tal, hay que estar alerta. O sea, no por el hecho de que traigan su seguridad, nosotros nos relajamos, no, al contrario, sino aumentamos más el hecho de la seguridad porque decimos, tenemos que estar más atentos porque ya llegó una persona que está dando mucho de qué hablar, que es político, que no está siendo querido, que no sabemos si ahorita va a llegar alguien y ahí va a ser algo. Entonces, si nosotros estamos más al tanto, o sea, también de algún modo nosotros nos despierta un poco más el tema de la seguridad. ¿Te ha tocado estar en una balacera protegiendo a alguien? Mira, directamente no, te voy a decir, con esta persona que te digo que estaba para la candidatura al gobierno, íbamos a los mítin, a donde habla, donde está toda la gente, pero casualmente veíamos vehículos con la propaganda del otro partido con el que estaba batallando. Y decíamos, pues es que no es común que estos brothers aquí vienen, o sea, ¿por qué hay vehículos acá? Entonces pasaban, en ese entonces estaban las Hummers de moda, ¿no? Y con el emblema acá del partido y del candidato. Entonces decíamos, pendientes porque hay una camioneta así. Entonces yo creo que nada más iba, hacía reconocimiento, veía, yo creo que algo veía y se iba. Entonces nosotros nos alertaba mucho eso, decir, ¿por qué es camionetas del otro partido este? Pues viene a estos eventos, ¿no? Sí, sí, sí. Salimos de un mítin y él acostumbraba a subirse a un camión, donde el camión iba rotulado de la propaganda, ahí iba todo su equipo de trabajo, iba también el, la persona esta, ¿cómo se llama? El presidente municipal de ese lugar. Que era el seguro del mismo partido para poder. Sí, exacto, ¿no? Yo creo que ahí tenían relaciones, también se sube, entonces veníamos nosotros como primer círculo de seguridad, que era la camioneta, el vehículo escolta atrás del camión, y después venían las otras dos vehículos de seguridad del presidente municipal. Ok. Iban las motos adelante, abriendo paso, porque sabían a dónde íbamos a, a dónde iban a tener la cena, entonces llegamos al lugar y había un baldío, o sea, estaba, era como una tipo hacienda. Ok. A dónde iban a comer, y de este lado pues había totalmente un baldío. Cuando va descendiendo nuestro ejecutivo del camión, se empiezan a escuchar disparos, entonces nosotros lo único que vemos son las luces de las armas. ¿Qué, como al aire? Al aire fue, porque de hecho yo creo que si nos hubieran querido hacer. Lo hacen. Lo hacen y nos da. Dios santo. Entonces nada más vimos las luces como, güey, agarramos rápido al ejecutivo, lo subimos a la camioneta, y los policías que iban con el presidente municipal, ellos sí se quedaron como repeliendo la agresión. Sí, nada más oímos disparos, nosotros nos subimos, nos fuimos, ya no supimos en qué quedó. Después ya nos comentaron que sí eran estas personas con las camionetas que iban, que solo querían pues como meternos presión. Ok. O sea, solo querían eso, jugar mal para decir, ay. Qué horror. ¿Cómo reacciona la persona, el candidato? Pues es un civil, al final de cuentas. ¿Cómo reaccionó? En ese momento, él sabía, él ya tenía mucha experiencia en este tema de su puesto. Él decía, es que sabemos de quién es. Ah, ok. Pero qué bueno que no fue directamente, sino que nada más, él totalmente dijo, ¿me quisieron hacer algo? Dijimos, no, licenciado, fue simplemente al aire, vimos las detonaciones hacia el aire, no fue directamente hacia acá, hacia la persona, hacia el camión. Digo, entonces posiblemente fue nada más para, pues para que usted no estuviera cómodo o hiciéramos este tipo de situación, ¿no? Ahora, tu trabajo es evitar que eso pase, evitar que muera, pues a quien estás protegiendo. Así es. Tú tienes que poner tu vida, este, antes, o sea, la tienes que ofrecer de alguna forma para que en dado caso que no pase, no muera la persona que estás protegiendo, ¿cómo es el protocolo? Mira, eso se tenía mucho anteriormente, decir, yo estoy aquí para dar mi vida por ti, ¿no? Eso se tenía mucho en la protección ejecutiva. Ahorita se cambia todo eso ya, se está actualizando todo eso, ¿por qué? Porque tú primero debes de evitar dar tu vida. Claro. Pero para esto tienes que hacer ciertas situaciones. Ahí viene lo que se le llama contrainteligencia. Antes, si tú te das cuenta, tú ves un vehículo, una camioneta y el vehículo principal, el vehículo de seguimiento, ¿no? Que es el de la escolta. Que tienen a ser diferentes, ¿no? O sea, el de la persona que está siendo protegida y el de la escolta es diferente. Sí, exacto, exacto, ¿no? O va rotulada ahorita la camioneta, ¿no? Que dice vehículo escolta. Ah, ok. Porque eso es ya por ley. ¿Por ley? Ajá. ¿Por qué? Pues una para, porque así lo pidieron, porque ya la, el tema de que tú te veas que estás haciendo una función de escolta, para también en los operativos o todos sepan que tú estás y que estás más que nada por la derecha, ¿no? O sea, que tú estás bien registrado. Ah, ok. Porque muchas veces en este tema se acostumbra a contratar al, al elemento del ejército que ya se retiró. Ah. Ellos tienen una aportación que se les da ya cuando tienen un grado, salen del ejército y el ejército les da una aportación para uso personal. No para hacer funciones afuera trabajando. Ah, o sea, para protegerse personal. Entonces tú sales, sí, tú sales del ejército, el ejército te da tu arma, te da tu, tu portación. Y tú con esa puedes andar. Si te detienen, ah, sí, soy elemento del ejército retirado. Ah, perfecto, pásele. Pero eso es cuando tú lo estás usando para tu tema personal. Pero si a ti ya en un operativo te ven que estás haciendo funciones de escolta, de seguridad con tu arma, tú ya te metes en un tema legal. Ah, y más porque dice la camioneta está rotulada. Si no estuviera rotulada, puedes argumentar. Puedes argumentar. Me estoy protegiendo a mí mismo. Es una casualidad que vaya siguiendo esta camioneta, ¿no? Sí, claro. Pero de algún modo, pues también no pasa a despercibir. ¿Por qué? Porque te detienen, dicen, a ver, vamos a ver si estos elementos están en regla. En regla. Entonces, te detienen, a ver, ¿por qué? Primeramente, ¿por qué no está rotulada tu vehículo? Debe de tener un registro de que por ley ya tienes que tener tu vehículo registrado. Claro. Entonces, de ahí ya, a ver, ustedes elementos, este, ¿están por la derecha o están haciendo funciones que no deben? Entonces, ahí ya se dan cuenta que el militar o es, ah, usted no está en regla, está haciendo funciones que no le corresponden. Entonces, pues lo vamos a amasar. ¿Quién se mete el problema? ¿Él o la persona que lo contrató? ¿O los dos? Pues no, realmente esta persona, ¿no? Lo único que podría ser el que lo contrató es pagar mordido. Pues sí. Sí, un soborno, claro. Un soborno, ¿no? Pero hubo situaciones, hubo, de hecho, ahorita los operativos, que ahorita ya está habiendo, ya son relajados, ya está pura Secretaría de Seguridad Pública, policías. Pero antes hubo un tiempo, porque hubo un tema muy sonado de, de un guardaespaldas de una escolta que, que mató a una persona. Ah, la verdad. Este, por un, una discusión, este lo mató. ¿Con las golpes o con un arma? No, con el arma. De ahí se disparó el tema de los operativos contra escoltas. Este, pero ya no nada más estaba la Secretaría de Seguridad Pública, ya había gente de Sedena, del ejército, había reporteros, había estatales. ¿Por qué? Porque llegaba y te detenían. Le decían, a ver. Como si fuera un reten. Sí, era un operativo. A ver, pásele. No, pues, este, soy político de tal lugar. Ah, sí, perfecto. Pero voy a ver a sus elementos que estén bien, en regla. Entonces, el militar. Entonces, para eso estaba la persona de Sedena. Para hacerse cargo del militar. Si había un estatal que, a lo mejor, ya se le había vencido su permiso, su portación o algo. Y al, o sea, esto lo hacían con intención de que el ejecutivo no pudiera dar mordida y salir chispado. Sino que ya hubiera todas las, ahora sí que de todos los, los de seguridad, que pudieran decir, ah, tú eres de ejército, vente, yo te voy a reportar o yo voy a levantar tu sanción. Tú eres elemento de tal, ven. Los reporteros estaban para que no hubiera chanchullo de que. Los reporteros, pero ¿cómo era el tema legal de que no pudieran dar soborno? No entendí eso, o sea. Sí, sí, sí. O sea, al fin de cuentas, si hay un reten normal. Sí. Llega y dice, o sea, que su elemento es del, del, del ejército. Retirado. Y no puede. Sí. Ah, bueno, pues yo soy político de tal. Ahí te va tu, ¿no? Déjanos seguir. Sí. Ah, pues, ahí va el soborno. El hecho de que estuvieran reporteros, el hecho de que estuvieran todos los demás. Eran para que no hicieran ese tipo de situaciones. Pero es inviable. O sea, no puedes tener un grupo de reporteros y de militares y de policías todo, todo el tiempo que vas a hacer un reten, ¿no? Pues estaban en ese tiempo. Así. Así estuvo. Por eso todo mundo, eh, a los que eran militares dejaban sus armas. Ya nomás andaban así sin armas. Porque si ya había un reten, ¿no? Pues si estoy, trae, eh, armas. No, no traigo ninguna arma. Ah, bueno, entonces ya pasaba. Pero sí hubo mucho que dejaron de ir los vehículos de seguimiento. Todos los elementos iban arriba de la camioneta principal. O sea, sí hubo de algún modo. Cambios. Movimiento. Cambios. Tú como escolta, ¿qué, qué permiso tienes de deportación de armas? Eh, puede haber, mira, puede haber desde que te des de alta, por ejemplo, en la policía bancaria. Ok. No, la policía bancaria tiene, eh, un sector donde el ejecutivo llega y dice, ¿sabe qué? Este, quiero armar a mi elemento. Sí. Ah, bueno, entonces esta persona entra a todo proceso y la policía bancaria arma este elemento, le da su portación y tú le pagas a la policía y se hace cargo de eso. O sea, legal. No es soborno. Sí, exacto. Todo es legal para que justamente. O tú puedes ir y decir, ¿sabes qué? Necesito elementos porque, pues ya, ¿no? Necesito seguridad. Entonces la misma policía bancaria te, te da, este, elementos. Ahora, ¿qué filtros tienes que pasar tú? Tú como escolta, como la persona que va a defender al, al, tú como elemento. Sí. Te hacen, te pruebas psicológicas, físicas o qué. Sí. Sí, tienes que pasar por el tema de, de los exámenes psicoanalíticos, psicológicos, este, los de polígrafo también. Nos hacen, sí, nos hacen en el polígrafo donde te conectan todo y te empiezan a hacer preguntas, ¿no? Eh, ¿tú has robado? No, pues no. Y ya ves que detecta. Sí, sí. El polígrafo, si estás diciendo la verdad. Pero, pues de algún modo. Lo creemos. Sí, es, es, es más un juego de, de, de reacción contigo, de reacción de tu cuerpo, de la respiración, de, entonces, en teoría, muchos argumentan que es contra la ley porque tú a lo mejor no robaste, pero a lo mejor la pregunta te incomoda. Sí, ¿me entiendes? Sí, así como, ay. Sí, así de, o, o te viene el recuerdo de niñito de cuando te metiste a una. Una menta. Sí, exacto, una tienda y agarraste el chicle y esa fue tu. Ah, qué. Esa fue tu recuerdo. Y reaccionaste a mal. Y reaccionaste a mal de. Entonces, esta persona ve que la aguja, pues, altera y dice, a ver, ¿sí robaste? No, es que no robé. Bueno, sí robé hace tiempo, hace años. No, ¿qué se me hace que tú robaste? Entonces, ese tipo de filtros también los pasamos. Este, los sanguíneos, que no consumas ninguna droga, todo eso. Este, y los físicos. Y sobre todo, que tú puedas argumentar que tienes experiencia de cursos, de cursos de protección ejecutiva, cursos de manejo ofensivo-defensivo, cursos de tiro, de manejo de armas, de defensa personal. Entonces, mientras más tengas en tu currículum todo eso, es lo que a la persona le empieza a llamar la atención. ¿Qué tan difícil es el proceso? ¿Cuánto tarda? O sea, es difícil tener, ¿cómo se llama esa portación? Ah, sí, portación de arma de fuego. No, ¿qué? Pues, mira, por ejemplo, puede decir portación de arma de fuego. Este, en la PBI decía portación de arma de fuego para... ¿Protección o...? Sí, decía un término, algo, o sea, sí especificaba que era para hacer labores de seguridad. Ok. No recuerdo bien, pero sí te especifica que este elemento puede hacer funciones tanto uniformado como de civil. Ah, ok. O sea, sí está top. O sea, y ahí viene donde te ampara todo lo que es la República de México. A cualquier estado que tú vayas, esa portación te va a amparar. Entonces, esa portación te especifica que tú puedes fungir como elemento de seguridad, de protección, y que puedes andar tanto uniformado como de civil. Ok. Entonces, así es como vienen ya las portaciones. Ahora, si la persona a la que proteges dice, ok, confío plenamente en ustedes, ya están armados, yo también quiero estar armado. ¿Es posible? Sí. ¿Qué diferencia tendría el permiso? ¿Es más difícil o más fácil de conseguir? No, pues, mira, hay varios y a mí me tocó estar con uno que... Él dice, a mí me gustan las armas. Ok. Y yo quiero andar armado. Entonces, el mismo procedimiento que nosotros pasamos, esta persona lo pasaba. A lo mejor no tanto el polígrafo, a lo mejor, pero sí le hacían hincapié, le decían, ¿saben qué? Pues, usted es un ejecutivo, ¿no? Y, pues, si usted hace, o la detonación, o usted tiene un enfrentamiento, o mata, hay ciertas situaciones que usted también va a proceder. Claro. Entonces, es el mismo término. No es tanto que... Podría, a lo mejor, la diferencia es que a él se la den más rápido que a uno. Ah, sería más fácil, entre comillas. Por el hecho de la paga, de saber qué es el ejecutivo. Ok. Pero sí, sí, sí me tocó que como uno o dos personas les gustaba traer su arma. ¿Y no tenían problemas para entrar a lugares? Por ejemplo, que dijeran, no puedes entrar porque eres de seguridad. No, no soy de seguridad. Yo soy al que protegen. Es que, curiosamente, ahí es donde digo que los perfiles cambian. Entonces, se dan cuenta cuando es el elemento de seguridad y cuando es el ejecutivo. Entonces, por lo regular, al ejecutivo no le van a preguntar, a ver, déjame ver si viene armado. ¿No? Es muy raro la persona que anda armado de ejecutivo. Siempre se van con la escolta, ¿no? De hecho, es raro ver en la calle a alguien que vaya con el arma, ¿no? O sea, digo, no sé si es raro que vaya con el arma, pero sí verla. O sea, que la tenga visible, pues. Es raro porque al uniformado lo ves. Claro. Y lo normalizas. Y es el policía, exacto. Tiene sentido. Es un policía y eso. Pero ya ves a alguien que no es uniformado y lo ves con arma, te llama la atención. Dices, digo, para nosotros no está bien visto. Hay muchas personas, muchos elementos que trabajan de esa manera. Normal y traen el arma de fuera. Y nosotros es donde decimos, ay, 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 hay un guarro. ¿Por qué no se tapa? ¿Por qué no se cubre? ¿No? Puede ser una estrategia, ¿no? Puede ser. Digo, una ocasión nos tocó un evento en, ahí en lo que es el centro, en las Vizcaínas. En, en el centro de las Vizcaínas. ¿Con un político? Eh, no fue un político, pero se casó la hija de un político. Ole. Con una persona también. Entonces, los invitados eran políticos, eran artistas. Creo que cantó Alejandro Fernández en esa fiesta, ahí, y todo. ¡Qué pido! ¡Guau! Pero lo curioso es que cerraron el acceso de... Estaba... Eje central estaba totalmente detenido. ¿Quién sabe qué hubo? Habían personas que habían detenido, no sé qué. Entonces, ahí sí los elementos, por saber el lugar donde era, por saber la peligrosidad. Tenían que bajarse desde Eje Central y casi a Avenida Chapultepec para poder caminar hasta las Vizcaínas. Todos los elementos con el arma de fuera. Ah, me imagino un civil viendo eso, dice... No, o la misma gente, porque ahí sabemos que está cerca Tepito, está cerca y hay mucha delincuencia. ¡Hala! Entonces, en esas calles, por lo regular, hay mucha delincuencia. Y, pues, no te quedaba más que bajar y cortando cartucho, porque... ¡Hala! Pues sí, sabías, no sabías en qué momento te podía llegar un brother a saltar. Yo veo eso y me orino, o sea, no hay de otra. Imagínate que vas en el tráfico con tu música y de la nada hay a 10 güeyes caminando con una pistola en la mano. Sí, no, y te das cuenta porque, pues, vas cuidando a la persona, ¿no? Y dicen, ah, ok, es su seguridad, pero impresiones, dice... ¿Por qué? ¿Por qué llevan el arma afuera, no? Porque... Pero es el riesgo, como tú dices, es estrategia, ¿no? No puedes llegar a ciertos lugares así. Muchas veces se usa eso, ¿por qué? Porque la delincuencia también... La delincuencia se da cuenta de quién es el elemento de seguridad, nos ubican. Por eso es que mucho se debate el que si uno tiene que ir con traje, si uno tiene que ir con los lentes oscuros, si uno tiene que ir con el chícharo. Hay muchos compañeros que traen su placa aquí de policía. Ok. Entonces, son prácticas que ahorita nosotros tratamos de evitar, sino ser lo más discreto que se pueda. Está más al rollo de la inteligencia, ¿no? O sea, de prevenir y estar encubierto. Claro. Ok. Sí, eso es lo que ya tratamos. Pero hay lugares en los que sí tienes que hacer tu acto de presencia, en lo que decir, sí soy elemento de seguridad, sí traigo con qué repele, porque tú estás viendo un área donde está peligroso, ¿no? Entonces, si haces acto de presencia, pues, ni modo. Tienes que casi, casi enseñarla para decir, así tengo con qué, ¿no? O sea, sí, sí se tiene que hacer eso, ¿sabes? Sí. Tú has protegido, Diego, a deportistas gigantes como Ronaldinho, empresarios políticos, gente exitosa, al menos económicamente. Así es. ¿Qué te has dado cuenta que tienen en común ellos? ¿Cómo se comportan que los hace destacar frente a cualquier persona promedio? ¿Hay algo que digas tú? ¿Esto es lo que noto en común? Sí. Sí, yo creo que tienen mucho la manera de ellos, su manera de vivir. Su manera de vivir es, ellos se levantan muy temprano. O sea, sí son personas que son muy de hábitos. Levantarse muy temprano, la alimentación, el ejercicio, el que se ponen a trabajar. Uno piensa que ellos no trabajan, ¿no? Piensan que... Que van a su oficina a estar. Sí, estar, o que están en su domicilio mandando. Y no, realmente es gente que está trabajando, que está entre juntas. Claro. Que está en comidas, que está socializando. Que cuando socializa, está siendo inteligente y está... Este se dedica a tal... Tiene una empresa de tal cosa, ¿no? Y va relacionada con mi empresa. Llegas y te presentas, ¿no? ¿Qué tal? Y hace negocios, o sea, y es donde empiezan ellos los negocios. Entonces, sí trabajan desde temprano hasta muy tarde. O sea, es algo que yo he visto que sí tienen de diferencia a los que, por ejemplo, uno que es de nivel medio. Que, pues, descansa y se levanta tarde, ¿no? Que también tenemos la excusa de que no tenemos mucho tiempo para el ejercicio. Y te das cuenta y dices, ¿cómo estas personas que son muy ocupadas, sí tienen muy administrado su tiempo para hacer todo? Para ejercitarse, para la familia. Para ir a comer. Para ir a comer. Para ir a disfrutar. O sea, ¿cómo es que sí tienen? Entonces, uno, de algún modo, va aprendiendo de ese tipo de hábitos, ¿no? Sí, definitivamente. Respirarlo cada día te debe dejar algo. Claro. ¿Carácter fuerte? ¿Son de carácter fuerte todos ellos? Pues, por lo regular, mira, yo veo que lejos de tener carácter fuerte, es gente que premia mucho la lealtad. Premia mucho el hecho de que seas una persona que, pues, que no tengas acciones que perjudiquen, que robes, que abuses. Porque ellos se dan cuenta. O sea, muchas veces aquí el elemento de seguridad piensa que el hecho de ir y, un ejemplo, vas a cargar gasolina. La mayor parte tiene el pensamiento de el que no roba, que no avanza, el que no transa, no avanza, el que no transa, no avanza. Entonces, pues, échale de los mil quinientos, échale mil trescientos y doscientos para acá. Sí. Pero ellos, ellos se dan cuenta. Imagínate si ellos, que administran tanto dinero, que administran empresas, que están al tanto de todo. ¿Tú crees que no se dan cuenta que tu camioneta ya no rindió tantos días la gasolina? ¿Si me das cuenta? Sobre todo porque se dice que las personas ricas por algo son ricas y que cuentan el dinero a más no poder. O sea, nosotros luego nos burlamos porque decimos, es que este... Pinche tacaño. Ajá. Tenemos esa idea, ¿no? De que es bien tacaño. No le da al viene, viene. No le da a esto, ¿no? Y mejor uno anda sacando y tenga. O sea, pero te das cuenta que este tipo de acciones sí repercuten. O sea, sí de algún modo... Ellos ayudan cuando tienen la manera de ayudar. O sea, definitivamente sí. La gente piensa que no. Sí, o sea, ellos pueden ayudar. O sea, ellos tienen manera de ayudar. Pero a mí me pasaba algo muy chistoso. A lo mejor vas al súper y en el súper compras algo y te dan el boletito extra de que tiene... Cupón. Un cupón, ¿no? Entonces yo llegaba y se lo entregaba a esta persona. Este, aquí tiene. Y ella los iba guardando. Y después me decía, oye, Diego, este, venme a comprar carne, ¿no? Al súper. Sí, claro. Me daba como seis cupones y veinte pesos, ¿no? ¡Guau! Y yo... Pues sí, iba y llegaba al súper y decía... Ah, me va a dar pena a mí dar estos cupones, ¿no? Mejor yo lo pago de mi bolsa. Pero después yo pensaba y decía, sí, es cierto. O sea, son cien pesos que ya se los ahorró. Son cien pesos que esta persona ya no sacó de su bolsa. Y que la misma tienda les dio cupones. Entonces yo iba con mis boletitos, con mis cupones. Daba los veinte porque costaba ciento veinte pesos. La charolita, boom. Y me iba. Con pena pero ahorrando. Y yo decía, es que tienen razón. Uno, ¿qué hace? Le dan el ticket y lo tira. Por pena, porque quieres aparentar un estatus que no tienes. Yo he hecho eso. Definitivamente. Es decir, yo no necesito. Claro. Está mal que estés pagando un café, ¿no? De estar con cupones. Sí, oye, tengo un veinte por ciento. O sea, el hecho de que alguien más te oiga en la fila y dices, no. Sí, no. Yo puedo. Exacto. Yo tengo, yo no necesito eso. Pero no, es gente que dice, sí, es cierto, está ahorrando. Claro. O sea, está ahorrando. Muchas veces, ese tipo de acciones yo veía y decía, por eso estas personas tienen dinero. Por eso estas personas tienen lo que tienen. Porque son hábitos que a la larga sí te van dejando, pues, algún beneficio. Ahora, ¿en qué te diste cuenta que, por ejemplo, no escatiman? Que dicen, aquí sí. O sea, en mi casa, por ejemplo, te cuento que en muchas cosas puedes decir, no se va a comprar lo mejor de esto. Pero, por ejemplo, en nuestras escuelas, de mis hermanos y yo, era como, lo que cueste, si puedo, lo voy a pagar. ¿Te diste cuenta de algo así con este tipo de personas? Sí, sí, sí. Definitivamente el estudio. Ok. El estudio es donde tú ves que pagan colegiaturas, están en los mejores colegios. Claro. Los cursos, vuelos o viajes que se van a preparar, maestrías, todo eso. Ahí es donde yo creo que ellos sí le invierten y dicen, lo que cueste, no tengo ningún problema, ¿no? Sí. Yo creo que en una salida a un restaurante, con la familia, yo creo que es así de, le preguntan a la esposa, ¿a dónde quieren ir a comer? No, pues, a tal lugar. Perfecto. Y sabes que se van a aventar la cuenta de ocho mil, diez mil pesos. ¡Qué pido! Pero, pues, que fue un domingo que se la pasaron familiarmente bien, ¿no? Una cuenta diez mil pesos. Sí, sí, sí. Es un sueldo, es el sueldo promedio. Ya sé, sí. No, yo digo, no, pues, con eso. Con eso salgo de muchas. Sí, pues, digo, como tres semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Real. Pero, pues, es gente, y te voy a decir algo, pasa algo bien raro con nosotros, que ya, aunque tú no eres de ese estatus, pero tú ya vas a cuentas y dices, este platillo me cuesta setecientos pesos, ¿no? Entonces, tú te acostumbras a estar pagando del dinero de ellos ese tipo de platillos, ¿no? O cosas, o lo que tú quieras. Y ya uno con la familia llega y dice, no, ese platillo me va a costar como quinientos pesos, ¿no? Y a ti dicen, doscientos pesos. Ah. Y cuando te dicen, no, a lo mejor la familia los ha enviado, no, está muy caro. Y tú, no, no está caro. Si vieras. Sí, y, y tanto que te relacionas en esto que empiezas a decir, ah, vas al súper y dices, antes buscabas las ofertas, ¿no? Sí, sí, sí. De lo más barato y decías, no, pues, pues es que este compra, este jabón lo compra ahí donde trabajo, ¿no? La señora, ah, pues yo también te lo voy a comprar a ti, ¿no? No, pero es que hay uno más barato que hace lo mismo, ¿no? Tráete este. Entonces. Empiezas a normalizar precios que antes, ¿no? Exacto, empiezas a normalizar cosas que, que para ti antes decías, no sé si estaba caro, ¿no? Y ahorita ya, pero es por lo mismo que tú te relacionas. No es que quieras aparentar. Claro. Pero te relacionas a tantos al estatus de ellos que ya normalizas otras cosas que dices, ah, ¿no? El hecho de, por ejemplo, muy raro que al tanque de gasolina lo llenes. Sí. Del vehículo normal, pero tú estás tan acostumbrado a llenar los tanques de las camionetas que llegas y lleno, lleno, lleno. Que ya llegas al tuyo y lleno. ¿Cómo que lleno? Sí, échale 200 pesos con eso. No, lleno. Ajá, lo suficiente. Y empiezas a tomar ciertos hábitos, quieras o no. Fíjate. Sí, sí te haces de hábitos de ellos. Entonces, es una parte bonita de esta profesión, que aprendes muchas cosas de ellos. Entonces, ves libros que ellos están leyendo y dices, a ver, ¿de qué es este libro? Y ya dices, ah, aquí te enseñan cómo administrar, aquí te enseñan una logística para aumentar, no sé, o administrar bien tu dinero. O sea, dices, ah, ok. Entonces, vas agarrando ciertos hábitos de ellos. ¿Qué comen los guardaespaldas? O sea, cuando acompañan al que está protegiendo y entran a un restaurante, ¿les pagan la cuenta ustedes o no? Mira, eso, y eso te digo porque lo he escuchado en varios podcasts. Sí. De varios que dicen, no, yo entro al restaurante. Es muy raro, JP, es muy raro que la persona, no te digo que no, sí hay personas que sí a sus elementos los meten. Pero yo creo que un 90% entra solo al restaurante y ustedes, pues, ahí coman lo que pueden. Sí, te vas a Polanco y ves camionetas de personas esperando adentro del coche, afuera del coche, comiendo incluso, me he tocado. Exacto, abriendo la cajuela y ahí comiendo. Entonces, es eso, si realmente la mayoría de la gente hiciera eso de meter a las personas, no verías ese tipo de cosas. Claro. Pero toda la gente lo percibe, toda la gente sabe que las camionetas, cuando están con la cajuela abierta, es porque ahí están los grupos de seguridad comiendo, ¿no? O está el puesto de tacos o eso y ahí están los trajeados con chícharos comiendo. Entonces, es muy raro, pero sí lo hay. Esto yo te lo puedo decir que a lo mejor en casos especiales, Ronaldinho fue un caso en el que nos metía, a donde a él le gustaban mucho las espadas brasileñas, justamente. Sí. Íbamos a Polanco y nos decía, pasen ustedes una mesa, nosotros, y ellos decían, la cuentan a las manos. Ah, guau, y obviamente no les decía de qué, pero... Sí, no, 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 no. Cautelero. Pero, curiosamente, también te entra como el, es que, y si pido mucho, este... Que es mucho. Ajá, ¿no? Entonces tú decías, pues es que no me llené con una espada, ¿no? O no me llené con esto. Entonces, si era, ahí depende de la persona, ¿no? Que tú veías qué tanto, que no te vieras abusivo con una cuenta de 500 pesos, pero bueno, a lo mejor entre 200, 300 pesos que te pudieras consumir. Pues si decías, bueno, eso es algo considerable, ¿no? Ok. Si vas a un lugar, no sé, de tacos, ¿no? Tacos estos, los muy famosos que están sobre palmas y así. Sí, pues decían, pásale, ya pasabas y a lo mejor si te comprabas tus 5 o 6 tacos. Sí, sí. Con tu refresco y ya, ¿no? Eran cuentas como de 200 pesos, 180. Ok. Entonces era más o menos, sí, sí, para que no te vieras abusivo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque otra persona también podría pensar inteligentemente, yo no suelo venir a este tipo de lugares, esta es mi oportunidad para probar, no sé, la langosta, que nunca la he probado. Sí, debe de haber una balanza ahí. Me decías que te ha tocado cuidar a hijos de personas para protegerlos. ¿Te llegó a tocar cuál es el protocolo para protegerlos en las escuelas, en a dónde van? ¿Te metes, no te metes, te dejan? No, mira, ahí por lo regular, no sé si has visto o te ha tocado. Ahorita ya no he visto yo mucho ese tema. Hay muchas veces que el principal a los hijos les dice, los lleva al equipo de seguridad, ¿no? Al colegio. Entonces hay que esperar afuera del colegio hasta que salgan estas personas. Como seis horas. Sí, entonces ahí ves muchos en la Ibero, hay unas calles aledañas. Completamente. Muchos elementos esperando, ¿no? Hay otros, pero ahí lo único que puedes hacer es llegar hasta el colegio porque los mismos colegios tienen su propia seguridad. A lo mejor te apalabras con los de seguridad, con el de la puerta, decirle, ¿sabes qué? Pues mira, yo voy a estar allá afuera. Si esta persona, si este alumno, yo vengo con este alumno, se cae, tiene algún accidente, una situación. Digo, la escuela se hace responsable luego de hablar a los papás, ¿no? Claro. Pero tú dices, bueno, por favor, pues avísame, ¿no? Échame un grito de que a lo mejor tuvo un accidente para ver yo qué reacción tengo. Si es necesario llevarlo rápido al hospital o aquí mismo le van a hacer la curación o depende, ¿no? Esos son los filtros que tú puedes tomar y estar al pendiente. A muchos niños los mandaban en transporte escolar, ¿ok? Yo creo que esto lo hacían también para los niños no como, pues no sé si traumarlos, de decir que no convivan con los demás niños, que sean unos niños normales. Y la patrulla o el vehículo escolta iba atrás del camión, este, escolar. Del camión, escolar. Entonces los camiones escolares entraban a un residencial y se esperaba la patrulla, ¿no? Ya salía y ya te pegabas otra vez, ya ibas esperando por cualquier situación. Entonces, ahorita ya no lo he visto mucho eso, pero sí se sigue haciendo. Entonces, es algo de lo que podrías hacer. Lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, si mi, si esta persona fuera al Ibero, ¿no? No, detecto los hospitales más cercanos, el ABC, ¿no? El ABC, sí. Este, Santa Fe. Tengo números de emergencia, tengo números de teléfono del cuadrante de ahí de lo que es Santa Fe, porque es lo que nosotros hacemos. Entonces, tenemos teléfonos de todo ese tipo para no marcar el 911, en lo que te contesta la operadora, en lo que triangula hacia... ¿Y esa es información que solo puedes acceder tú como cuadrante de seguridad o cualquier persona podría? Sí, ya. Tú bajas la aplicación de, creo que se llama App, Mi Policía. Ok. Y ahí ya te sale, este... Números directos. Números directos del cuadrante del lugar. ¿Para qué? Para que no te digo, no pierdas tiempo en que, mientras marcas al 911, das todos los datos y esta persona los triangula, tú directamente al, ahora sí que al comando del cuadrante, directamente le hablas y ya tienes... Entonces, es lo que nosotros hacemos. Nosotros, por lo regular, nos movemos. Polanco, Santa Fe, Lomas de Chapultepec, Interromas, Pedregal. Entonces, tú empiezas a decir, a ver, sacas todos esos números, de todos esos, y los registras por cualquier situación, ambulancias, bomberos, todo ese tipo de cosas, para que tú cualquier situación tengas. Este, y planeas, o sea, al principal se le pregunta, ¿cuál es su médico de cabecera? Que él sabe, ¿no? Si es alérgico a algo. Entonces, tú anotas todas esas situaciones. Entonces, soy alérgico a tal medicamento. Ok. Tú sabes que ese medicamento no se le va a dar. Te da el número del médico personal. Por cualquier situación, tú marcarle, ¿sabes qué? Está pasando esto. Y así, así es como nosotros trabajamos. O sea, tenemos que hacer una logística de todo eso. Impresionante, porque el colega de persona pensaría, solo está con una pistola atrás de él, esperando que algo pase. Sí, no. Tiene más allá. Sí, justo es lo que te decía. Nosotros hacemos todo una situación de, se llama contrainteligencia. Sí. Que llegamos al lugar, y donde ellos viven, empezamos a ubicar la gente que trabaja de administrativos, jardineros, qué tanto personal entra de proveedores, de todo eso. Porque ahorita, el hecho de que llegue el motociclista de Rappi, tú te puedes confundir, tú te puedes hacer pasar por un elemento de Rappi. A lo mejor, tú tienes personal aquí que labora contigo, ¿no? Por lo regular, esa persona no está capacitada para una situación. Entonces, tú, por lo regular, haces pedidos muy frecuentes en alguna plataforma. Yo puedo llegar, yo ubico tus datos, tu número, y yo puedo, sé que no estás, a lo mejor estás en la escuela, yo llego con el de seguridad, con mi mochila de Rappi, ¿no? O de lo que tú quieras. Este, vengo a tal departamento a dejar un paquete. Hacen la llamada, y esta persona, como sabe que tú haces muchos pedidos. Frecuentes. Sí. Que pase. Por lo regular, así todo. Que pase, que pase. Pasas, entras aquí, te abre la puerta. Vámonos. ¿Dónde están las alhajas? ¿Dónde guarda el dinero? ¿No? ¿Dónde está esto? Las cámaras, todo esto. Haces, te lo metes a tu mochilita, sales. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver todo eso. Que no haya ese tipo de situaciones. Platicar con la gente doméstica de, antes de que, de que anuncien un paquete de ustedes, verifiquen si sí, la persona lo hizo. Llámen, tengan un chat, donde se diga, oiga, está llegando un, alguien pidió. Sí. Perfecto. Que pase. Ya pasa. No abran la puerta. Que, déjenlo ahí afuera, por favor. Así, entonces ya deja la persona. Todo eso, nosotros empezamos a hacer. Tienes que irlo midiendo. Salimos del, del, del domicilio. Vemos si hay vehículos estacionados. Desde ahí empieza nuestro trabajo. Empezar a ver, si no hay personas que nos siguen. Cuando llegamos a las oficinas, uno sondea a las personas. Uno empieza a tener pláticas de, ahí es donde viene la contrainteligencia. Si a lo mejor tú estás resentido con mi jefe, o con el principal, porque a lo mejor no se te pagó el aguinaldo. Justo lo que iba a decir. ¿No? El aguinaldo. El aguinaldo. Entonces, tú llegas y, ¿cómo te fue? No, pues es que, tu jefe, que no sé qué. Entonces, uno ya empieza a decir, a ver, a ver. Hay resentimiento. Hay resentimiento. Está enojado. Puede haber alguna situación. Entonces, yo empiezo a platicar contigo. No, oye, y este, no, pues a lo mejor ya me voy a otro lugar. Y tú también le echas, ¿no? Sí, no, es que el jefe es rey. Y ahí te empiezan a soltar la sopa. No, es que esto, yo por eso, en cuanto tenga una oportunidad, le he robado esto. ¡Hala! ¿Cómo crees? No, no, sí, síguelo haciendo, ¿no? Porque, no, sí. Y ese, ¿sabes qué jefe? ¿Te ha tocado eso en la vida real? ¿Descubrir a alguien? No como tal robando, pero sí. Con las intenciones. Con las intenciones. ¿Y cuál es el protocolo ahí? No, ¿sabe qué jefe? Esta persona está haciendo, ¿cómo crees? Que se investigue, porque esta persona está pasando. O sea, tampoco puedes andar con todo el mundo echando de las empresas, pero cuando tú ya ves un foco de, a ver, este elemento está haciendo algo, esto, porque, como tú dices, se cree que solo el agente de protección está para cuidar lo personal. Como si fuera un pistolero. No, también cuidas sus negocios, también cuidas su imagen, también cuidas, sí, claro, la familia. O sea, no todo, no solamente es, en lo que tú sales, yo te voy a ir cuidando con un arma que no te asalten en el, en el semáforo, no. Todo se hace una logística donde tú también estás cuidando la imagen de esta persona. Son muchas cosas que hacer, el riesgo es mucho. ¿Crees que se les paga bien a los guardaespaldas en promedio por su trabajo riesgoso? Mira, yo siempre he dicho que la vida de nosotros así nos paguen 3 millones. No tiene precio. No tiene precio, ¿no? Pero es una profesión muy bonita que todos los que estamos aquí, yo creo que a todos nos encanta, nos gusta. Pero te puedo decir que hay sueldos que si tú te metes ahorita a ver a páginas de empleo, están muy mal pagados. Para lo que es, para lo que implica. Y más en pandemia que se bajaron mucho. ¿A poco? Están pagando desde 15 mil, 18 mil pesos mensuales al elemento. Por arriesgar la vida. Que tú dices, híjole, y esto lo vimos mucho. Hay lugares donde hemos, yo nunca he ganado esa cantidad, pero hay personas donde sí han ganado 50 mil, 60 mil pesos mensuales, que dices, bueno, a lo mejor suena bien, vale la pena, tienes bien a tu familia, ¿no? Con eso te alcanza bien. Entonces, depende mucho el ejecutivo, depende mucho el servicio, pero te puedo decir que el estándar está ahorita entre 18 mil pesos, hasta 30 mil pesos ahorita. Es que, a ver, objetivamente es un sueldo mucho más arriba del promedio, es incluso el doble, el promedio es un ocho, entonces ya está arriba del promedio, pero ya que te pones a ver lo que implica, la preparación que tienes que tener, la aportación de armas, estar al tanto, arriesgar tu vida, soportar malos tratos, estar a altas aros de la noche, desvelarte, ya dices, es que no lo vale. Exacto. No quiero. Y ahí lo haces por amor a la profesión, la mayoría, porque la mayoría te va a decir, es que me desvelo, es que no descanso, es que los fines de semana no los tengo, pues como debe ser, no descanso bien, pero mira, llega el lunes y entras y dices, bueno, aquí estoy, esto es lo que me gusta, es lo que, pues sí, yo sé que me pagan esto, pero muchas veces es más ya por eso, por el amor a la profesión, que aunque sabes que te están pagando poco, y obviamente llega una oportunidad, y vas a brincar, y esa es otra situación, que el ejecutivo debe de ver, que no tengas tanta rotación de personal, porque tanta rotación, es tanta información, claro, es cierto, entonces ya te llegó uno, ya te llegó otro, ya te llegaron tres, que saben dónde vive la mamá, los hijos, que así estuvieron dos días, pero ya tienen, entonces, tú de algún modo, es lo que mucho se pierde, con los ejecutivos, que no están viendo esa parte, en la que, tu elemento de seguridad, sabe todo, y no es que lo, tengas que traer en la palma, pero sí darle un trato digno, claro, porque si nosotros algo tenemos muy bien, es la lealtad, la lealtad, es lo que nosotros, tenemos, es como decimos, si tú eres de un partido, y llega otro, te pones la playera, de ese partido, porque tú empiezas, a ser leal, con esa parte, no puedes decir, bueno, es que yo era más allá, que acá, entonces, por lo regular, el elemento de seguridad, te va a ser leal, cuando de algún modo, mira, no pedimos, no se pide mucho, los, las cosas que más, aquí se queja uno, es que, respeto, es que no me trata bien, este, me habla mal, hace cosas que, y uno, pues si le pega a carne, el escolta pasado, me dijo que, al que estaba protegiendo, en un arranque, no sé de qué, porque, él llegó al restaurante, y lo confundieron, pensaron que el escolta, con el que grabé, es un señor, grande, fuerte, alto, pensaron, le dijeron, señor, ya está su mesa, y se enojó el otro cabrón, al que estaba protegiendo, por eso, este, y le empezó a decir, de que, tú acuérdate que eres mi perro, y nos, sí, yo no lo creo, te ha pasado, has oído algo así, he oído, sí, me tocó, con una persona, que fuimos a cubrir, una semana, este servicio, pero ella traía, una escolta, personal, él, ya, llevaba años, él me dijo, ¿sabes qué? perdón, déjame picar aquí, listo, me dice, ¿sabes qué? dice, no te vas a sacar de onda, esta persona, es muy mal hablado, y va a insultar, dice, si te insulta, pues no digas nada, yo dije, no, espérame, si a mí me insulta, yo le paro, o sea, yo no tengo por qué, obviamente, no le, no le voy a, a contestar el insulto, no me voy a poner a pelear, no le voy a decir, a ver, no, no, pero ¿sabes qué señor? con mucho respeto, a mí no me, no me insulte, pero no fue así, pero a su, ya subido de copas, se subió esta persona, a la camioneta, y le empieza a decir, a su elemento, le dice su, su elemento, ¿a dónde vamos señor? empieza a decir, pues ya sabes a dónde, que estás pendejo, ¿qué? y el, y el chavo, pues empieza a hacer, ya señor, dice, o sea, él ya sabía que iba a empezar eso, le dice, ya señor, dígame, pues ya sabes, ¿a dónde cabrón? y ya me dice a mí, no, pues vamos a tal lugar, a casa de su novia, vamos para allá, ¿verdad señor? sí, pues ya sabes, todo el camino, estás bien pendejo, que no ves que, entonces, este brother, nada más le decía, ya señor, y se ponía así, entre los asientos, ¿ya qué? ¿ya qué? no, pues ya, y le empezaba a pegar en el hombro, así, ¿ya qué? no, entonces, si yo le decía a este brother, no, o sea, ¿por qué no te has ido? sal de ahí, no manches, me dice, no, es que nada más, es cuando está tomado, pues nada más, pero ya se ve que llevaba años, o sea, yo ya no lo vi, yo lo vi incómodo, porque veía que yo estaba viendo, no tanto porque él ya le incomodaba, se ve que ya el señor se ponía así, soportar esos tratos, sí, no, hay gente que sí, realmente, pues sí, pasamos, es como una especie de esclavitud moderna, con un pensamiento, muy peligroso, ¿no? o sea, porque en el trato, tú estás implicando que, lo estás tratando de una forma diferente, y por tanto es inferior, y si piensas eso, ¿cuál es el límite? Exacto. Si tú piensas que alguien es inferior, ¿cuál es el límite? Ya le dijiste pendejo, ya le pegaste tantito en la espalda. Nosotros siempre hemos argumentado algo, imagínate que una persona que te trate así, en una situación, en un enfrentamiento, ¿tú qué vas a hacer? O sea, tu subconsciente va a decir, esta persona me trata mal, ¿va a valer la pena yo arriesgarme por él? ¿Va a valer la pena? Digo, profesionalmente tienes que hacerlo, pero traes ese resentimiento, traes ese de que este siempre me pendejea, siempre me dice cosas, siempre, entonces, entra como el, híjole, yo no voy a meter las manos, y ese es el pensamiento, ya no me ha tocado, pero supongo que en situaciones, no sé cómo reacciona el elemento. O deja tú eso, me las voy a cobrar después de tanto resentimiento, me pienso ir en un mes, vamos a darme mi aguinaldo que no me dio. No, ya, no sé si te diste cuenta, creo que el, el tema de Nelson Vargas, ah, sí, 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 viene de los de seguridad, de su, ¿de verdad? entonces, yo, supe poco, supe que le mataron a su hijo, ¿no? Pero, sí, entonces, pues todo, fue que el filtro, todo venía de su personal de seguridad, entonces, pues tú dices, entra el resentimiento, tú conoces a una persona que te dice, oye, pues vamos a hacer negocio, vamos a secuestrar a tu, a tu jefe, y tú con el resentimiento que traes, es mucho más fácil que accedas, claro, le das todo y le dices, sí, pues hazle esto, 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 es un castigo, y también es un premio para ti económico, pues, y ya no vámonos por lo económico, simplemente por el resentimiento de, no, pues que este, oye, ahora me las pague, sí, un castigo para él, entonces, ya no, ya no pides económico, ya con el hecho de, entonces, es muchas cosas que el, que el ejecutivo debes de tomar en cuenta, por pura inteligencia, sí, sí, es que somos, o sea, somos su, ahora sí que es la segunda persona que conocemos su vida, que tenemos información de todo, nosotros decimos que somos como los padres, ¿no?, que escuchamos y callamos, porque te das cuenta entre pláticas, toda la información que tú empiezas a obtener, toda la información, dinero que está moviendo, jugadas que ellos van a hacer, o sea, muchas cosas que tú dices. Esto es, sí, cualquier información de esta es muy valiosa, es muy valiosa, ¿firman algún contrato de confidencialidad los guardaespaldas? Por la empresa, sí, sí, sí firmas, en muchos, ese tipo de situaciones. por la empresa. Ajá, y este, sí, pues es como te decía, yo no podría, eh, de algún modo, pues usar los nombres, o decir, eh, vamos, hasta, hasta está prohibido que lo subamos al celular, ¿no? el tema de, ah, me encuentro aquí en este lugar. No podría ser un blogger. Sí, o sea, pues a lo mejor, ¿no? Pero, pues sí, no, no, no podrías tener tanta... Vida pública. Tanta vida pública. Ahorita que hablamos de los hijos, de las escuelas y así, algo, es una historia impresionante, en la universidad donde voy, se tiene, pues es una universidad cara, entonces este tipo de personas de arquetipos van ahí y hay muchos guardaespaldas y se dice que este, cuando llegaban los hijos de las personas más poderosas del país, la regla ya estaba escrita de que no podían entrar a la universidad, entonces lo que optaron muchos, Diego, fue pagarles la universidad a los miembros de seguridad y pasarlos encubiertos como estudiantes, este, para que pudieran ingresar legalmente a la institución. Pues sí. Pero es impresionante porque, este, decían muchos que, pues sí, era un pretexto para poder pasarlos, pero también le estaban haciendo un bien gigante. Claro. O sea, ya tu escolta psicólogo y todo. Sí, ya con carrera, ¿no? Sí. De aquí de tal universidad. Sí. Sí, no dudo. Y, y no dudo, esa gente es porque de algún modo ya sabe y tiene conocimiento de seguridad. La persona, el ejecutivo que sabe de seguridad, es el ejecutivo que no te va a decir, déjame en un restaurante y vete a dejar a mis amigos. ¿Sí me entiendes? Porque mucho se da eso. Ah, de que déjame aquí. El ejecutivo piensa que su escolta o su equipo de seguridad es Uber, ¿no? Es taxista que va a dejar al familiar. Ah. Mientras yo estoy comiendo, tú vete a hacer esto, ¿no? Una persona que realmente sabe su seguridad, él dice, esa seguridad es para mí. Y quiero que esté aquí, y quiero que cuando yo entre a comer, esté aquí presente. O sea, él mismo tiene esas situaciones. Entonces, no dudo que eso, por el riesgo también de esta persona, de sus hijos, de que sabe lo que implica el hecho de, pero también sabe que hay un beneficio, ¿no? Pero sí no dudo que hay ese tipo de... Eso me impresionó. Sí, claro. Es que es otro nivel. Claro, ¿no? Y a lo mejor hablamos hijos, no sé, de un presidente, hablamos hijos de algún donde. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor no es que él mismo desembolse de su mismo bolsillo. Sino de los impuestos. De los impuestos. Pero dice, bueno, yo quiero que todo tiempo mi hijo, porque saben que es mi hijo, y porque tiene un riesgo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí hay mucho ese tipo de situaciones. Y también hay gente que te ayuda, ¿no? Hay gente que te puede pagar una carrera, una universidad, que es donde te digo que hay gente que sí ayuda. Wow. Que hay gente que te dice, este, estoy estudiando la prepa. ¿Qué quieres después? No, pues seguir estudiando. Y vas a estudiar así, perfecto. Yo te doy la mitad, te doy una beca, y quiero que sigas estudiando, que te sigas preparando. Entonces, hay gente que sí ayuda mucho y si dices, órale. Y genera el contrario del resentimiento, lo cual es excelente. es más, ahí mismo, ya es que tú abuses mucho, pero ahí, es lo que yo luego platico con muchos compañeros, les digo, pues es que no hay necesidad de robar, no hay necesidad de hacer cosas que no, o sea, hay que ser leales, pero leales en todo, no nada más en su persona, en el trabajo, sino leales en no robarle, en no ser abusivo, en eso, porque de algún modo, pues si estas personas te están echando la mano, con el hecho de que te pregunten, ¿cómo está tu familia? ¿cómo están tus hijos? En estas fechas, ¿no? El detallito para los hijos. Mira, nosotras a veces decimos, con esto, de saber que esa persona se está preocupando por nuestra familia, que por lo menos te pregunta, no necesitamos más, decimos, con eso, hay muchos que, voy a salir de vacaciones, llévate a tus hijos a pasear, muchas gracias, entonces, obviamente, eso te motiva, claro, y trabajas de mucha mejor manera, ¿no? Eso es aquí y en China, ahora sí que, el agradecimiento es universal, claro, hay una serie que me encanta que se llama Club de Cuervos, y hay una escena en la que dos juniors entran a un antro, de gente muy pesada con mucho dinero, y se empiezan a pelear, y empiezan, no se pelean ellos, dicen, yo traigo mis escoltas, peleate con, y ataca a los suyos, y se hace una escena, pues es de comedia, es muy divertido, pero a la vez es una posible realidad, ¿te ha tocado que alguien te diga que, madreátelo? Ahí es donde viene la preparación de un elemento, la gente percibe o piensa que nosotros somos boxeadores, o pelea de gallos, que tú en cuanto te vas a, y una de las reglas para nosotros es, si tú sabes con un golpe, con alguna situación, no sé, mandar al piso al que te está atacando o algo, o sea, tú nunca debes enfrascarte en una pelea callejera, como si fueras pelea callejera, de darte los golpes, no, o sea, tú, con una situación, con una acción, das un golpe, esta persona, ya sé que se va, y tú sales casi, casi corriendo, con la persona, si tú me dices a mí, oye, me están molestando esos, ve y, pégales, yo te voy a decir, ¿sabes qué? no, y mejor vámonos, ¿cómo te dices? Ahí te va la escena, me están molestando esos güeyes, por favor, pégales, no, los voy a pegar, y mejor vámonos, porque si no, se va a hacer peor el problema, tú me vas a empezar a decir, no, pero yo le voy a decir, mira, córreme si quieres, si quieres ahorita que te deje en la casa, córreme, pero yo no, ni le voy a pegar, y no voy a dejar que tú, porque ya hay un enfrentamiento, ya hay un, algo, si yo te dejo a ti, en un momento, se van a, o sea, tampoco lo dejas a él, si ves que sí, no, porque ya hay una situación, o sea, porque ya vi que hay un pique, entonces, yo veo un, un tema de, de alerta, de seguridad, de que digo, no, está bajo amenaza, y yo, el protocolo siempre es, huir si es posible, voy por un cargador, porque el teléfono tiene poca pila, perdón, 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 no, que nada, perdón, 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 ok, yo, ¡Gracias! Estabas hablando tú, ¿verdad? Ah, sí Estamos hablando que si es una amenaza Ah, entonces yo veo una amenaza Y lo primerito que hago es Vámonos Sí, sacarte del lugar Yo no voy a esperar a que pase Y eso es lo que Primordialmente Si yo veo en un restaurante la misma amenaza Si yo veo en un lugar que hay una amenaza A lo mejor no directamente contigo Pero sí indirectamente ¿Sabes qué, señor? Necesitamos irnos ¿No? ¿Por qué? Porque vi a unas personas tan Traen armas, no sé quiénes son No sé, X cualquier situación Donde nosotros veamos una amenaza Lo primerito es evacuarnos Eso es lo que tenemos que No esperar a ver si llega a pasar Que eso comúnmente Es lo que yo te decía Comúnmente se maneja el hecho de ir El vehículo principal La escolta Y todos esperando a ver si hay una reacción ¿No? Esperando a ver si alguien se acerca No Nosotros debemos hacer un trabajo desde antes Por eso se planean rutas Por eso se planean Vialidades donde no haya tantos semáforos Donde no haya tanto tráfico Para no ir justamente arriesgándonos Y que no llegue a pasar una situación así A lo mejor reforma Vamos Sabes que es una avenida de camellón Banqueta ¿No? Entonces nosotros Manejamos en cuestión de que Si nos detiene un semáforo Nosotros A lo mejor vamos pegados Al camellón Donde cualquier situación Podemos evacuar Podemos pasar Donde no nos pegue A veces quedamos en una distancia muy lejos ¿No? De un vehículo a otro ¿Y por qué quedas tan lejos? Es que ese árbol me estorba Por si ahorita tengo una reacción Pues no solito yo me Entonces Son cosas que nosotros vamos Eh Midiendo Midiendo de algún modo Vamos Vamos viendo Entonces En la manejada también Cuando desciende el personal O el principal Cuando llegamos a la oficina Eh O sea Todo ese tipo de trabajos Como tú dices No nada más es El arma Esperar a que salga el principal Sino en ese momento Por ejemplo Si estás afuera Del Del colegio Pues el hecho de que tú estés observando Te da mucho Mucho que nota Puede llegar a una persona Que tú dices A ver Esta persona No No la he visto Esta persona Trae Eh Características Que no es muy común Que ande por aquí Eh No sé O sea Te puedes dar Mil de situaciones Empiezas a ubicar A los mismos alumnos Empiezas a ubicar A su elemento de seguridad A sus choferes A los vehículos Que los que llegan O sea Tienes Tú observas tanto Que te das cuenta De muchísimas cosas Eso es parte De nuestro trabajo Mucho El observar 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 De alguna forma De ser un chismoso Profesional Claro Claro Y con utilidad Sí 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 Porque O sea Y es impactante En verdad Nosotros Luego yo voy manejando Y Y voy observando A la gente Que va manejando Y te puedes dar De escenas Como no tienes una idea O sea Puedes ir viendo Al brother Que va rezando Que se va persinando Que se va durmiendo Manejando ¿No? Que tú Que va en el celular Chateando Que va cantando O sea Miles de escenas Que Que con el simple hecho De ir observando Te das cuenta Lo que hace la gente Que dices No manches Pero eso Eso aprende Uno desarrolla mucho La observación ¿No? Entonces Llegamos a un lugar A un restaurante Lo mismo Empiezas a observar Quien entra Quien sale El personal Que está trabajando Eh Luego ves las movidas Que hacen Eh El El personal O sea En verdad Que el hecho De la observación Te da Tanta información Que tú dices Y es lo que Comúnmente Un elemento Desarrolla muchísimo La observación Ya para ir cerrando Diego ¿Cuál ha sido Tu experiencia Más Impactante O donde más Susto tuviste Siendo Escolta Siendo Guaraspalas Pues mira Eh Estuve en un servicio Donde nos contrataron Por el tema De amenaza De secuestro Ok O sea Te contrataron Porque dijiste Ya hay amenazas Si Ya hay amenazas Eh A este Era un grupo De ejecutivos Muy grande Secuestraron A un ejecutivo Lo secuestran Y a él le dicen Tengo información De todos los ejecutivos De los hijos De que camionetas De que Escuelas van Sus hijos Teléfonos Direcciones O sea Así todos Se lo presentaron Y dijeron O sea Se lo mandaron Así de aquí Están Si Así cuando lo secuestraron Le enseñaron todo Tal se llama Tal Tal se llama Tal Tal Así Este tiene tantos hijos Tiene tantos vehículos Vive en tal lugar Así A todos A todos Entonces Lo hicieron con En ese momento No sabíamos Entonces Nos dice la empresa ¿Saben qué? Van a un servicio Donde estas personas Tienen este Amenaza de secuestro Eran Como unos cinco Ejecutivos Fuimos como Quince elementos De seguridad Con camionetas Blindadas Como cuatro Por cada Ejecutivo Más o menos Cuatro por cada persona Con su camioneta Blindada Que ellos no tenían Camionetas blindadas Entonces Llegó todo el equipo De seguridad Y a todos Era Un servicio Donde Llegamos Y pues cuando nos dicen Hay amenaza de secuestro No sabes Por dónde te va a caer No sabes En qué momento Entonces Imagínate Que Llegamos Empieza a hablar Esta persona Con nosotros Nos dice He tenido llamadas Él nos platicó Cómo estuvo Ese tema Secuestraron Ejecutivo Pasó Esta Saben dónde Van mis hijos A la escuela No Dice Entonces Pues necesito Que estén Al tanto De todo Ahí Salíamos Del domicilio No Pues tú vas Haciendo Tu labor De manejar De Rutas De toda la situación Pero el tema Es cuando Él bajaba A un restaurante A una junta Entonces era Todo el tiempo Estar alerta Paranoia Sí 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 Porque Se te acercaba Uno Se acercaba Y decías Pasa un carro Con los vidrios Polarizados Y decías Cualquiera Podría ser Sí Sí Ya llegabas Lo dejabas Decías Bueno Pues ya está bien No No está bien Porque tú sales Del Domicilio De esta persona Y uno va pensando Ellos saben Que tú Como elemento De seguridad Tienes mucha Información Entonces Hay casos En los que han Secuestrado A la escolta Para sacar Toda la información Entonces Es cuando decíamos El trayecto Del domicilio De él A mi domicilio Tengo que ir A las vivas No puedo bajar La guardia Casi casi Yo le decía También En ese tiempo A mi pareja No salgas No salgas Con los hijos Sí Sí porque estamos En un tema Donde también Perjudica a nosotros El coche en el que regresas Es el coche de No Ya es Es otro coche No mames Pero Sí Sí es el personal Justamente Porque Más peligro ¿No? Porque normalmente Tienes blindaje Exacto En el otro blindaje Y en el tuyo Y en el tuyo Tienes radio Exacto No tienes blindaje Entonces Sí era el tema eso Yo me acuerdo Que Una de las ocasiones Salí Abrí la puerta Y vi un carro Que nunca había visto En ese En donde yo vivía Entonces se me hizo raro Y cerré la puerta Pues y dije Con la pena Saqué el arma Corté Abrí la puerta Y así me salí Y dije Aquí cualquier cosa Cualquier movimiento Entonces ya Me subí a mi auto Prendí Y ya Entonces era Fueron tres meses De puro Desgaste Tanto físico Emocional Emocional Decir a ver En qué momento Hay veces que llegábamos Ya estábamos listos Esperando a la persona Salía Y con una cara De preocupación Decía No vamos a salir Porque me acaban de hablar Que tengo amenaza De secuestro Entonces nosotros Decíamos Hijo Bueno Pues ya ni hablar ¿No? Y ahí estábamos al tanto Era de Vayan a comer Y decías No ya ni quiero ir a comer ¿No? Claro Entonces decían No, sí Está bien Y este Pues ya pedíamos algo O las papitas O las galletas Y eso es lo que comíamos Para no salir Y así Así nos tocaba Muchos Muchos días Hubo una situación En la que El que acompañaba A su hijo Nos dijo ¿Saben qué? Me persiguió Un vehículo Este Pues tuve que hacer Una maniobra Tal Este El vehículo Ya se quedó atrás Pero Sí Vi con intenciones De algo Entonces Imagínate Cómo nos puso Entonces Lejos de ser Una situación Donde yo tuviera Un enfrentamiento directo Donde Fueron tres meses Que estábamos Todo el tiempo alertas O sea Fue un cansancio Muy fuerte Que vivimos Porque normalmente Estás alerta en general Sí Pero una vez que te dicen Oye Seguramente Algo va a pasar Porque hay una amenaza Claro No imagino ahora Si de por sí Ya estás paranoico En tu vida cotidiana Quiero pensar Sí Es algo Que te decían No nada más Lo llevas en el trabajo Yo entro A un lugar a comer Y le digo a mi esposa Ella ya sabe Dónde sentarse Y yo dónde sentarme Para yo estar viendo La entrada Porque yo no puedo Yo estoy incómodo Dando la espalda A la puerta Es lo más peligroso Que puedes hacer Para tu seguridad Ajá Exacto Estar viendo la espalda Estar viendo la espalda Que no sepa Ni quién entra Ni quién sale Yo voy por ejemplo Yo voy justo a desayunar Sí Porque el sol me dio Dije me voy Le voy a dar la espalda Lo peor que puedes hacer Sí Sí Porque no sabes Quién está entrando No sabes Quién llega No sabes Entonces Ella sabe que Llegamos Y en el lugar En el que yo me posiciono Es para estar observando Los meseros Este Quién entra Quién sale Entonces Luego ella me está platicando Y yo estoy viendo Y antes se enojaba Me decía Es que no me pones atención Le digo No Es que no te ponga atención Es que sí te pongo atención Pero estoy observando Necesito Algo que Que me llamó la atención De esa persona Perdón digo ¿Le pasó algo? O gracias a Dios No pasó nada Con los ejecutivos Que protegías No pasó nada Qué bueno Fue un Que querían El típico Renta de piso Que querían Un soborno Tuvieron que venir Los ejecutivos De esta universidad Este Se reunieron Los meros dueños Todos Decidieron Dar ese pago O sea La delincuencia organizada Sí Fue la delincuencia organizada Que secuestró a estas personas Que querían Es otro tipo de inseguridad ¿No? Pues sí O sea No es el típico Asaltante Asaltante No Era ya una delincuencia organizada Donde ya Tenía toda la información Donde ya hicieron Un trabajo Grandemente Ya habían secuestrado a alguien Secuestrado a esta persona Y lo liberaron Sí Lo liberaron Porque esa fue la intención La intención era Solo dinero Era O me pagan O voy con este carnal No Lo soltaron Pero el próximo Pero el próximo Eres tú Y voy a Hasta que tú me Me des este Por piso Por piso Dios mío Sí Nada más por piso Entonces Es una de las cosas Que también el ejecutivo Se arriesga A que empiece a hacer Ojo O foco Para Para la delincuencia Sabe que tiene empresas Sabe que le está yendo bien Sabe que llega El camionetón En el restaurante Y mucha gente De esa Así está Fuera de los restaurantes Ve Llega a la camionetota Y todo Y dice Ah mira Se trae No trae seguridad Empieza a hacer Anotación de placas Vino a este lugar Tal horario Bajaron tantos Ok Síguelos Entonces Siguen Ah Vi que Vive en tal lugar Ok Anotas Otra vas Y vuelve a salir Del vehículo Ah Ya vi que van A tal colegio Van a tal colegio Entonces Empiezas a hacer Una Anotación Trabajo de campo Formación Sí Sí que ya después Por X o Y Llegas a los teléfonos ¿No? De De Con el elemento De seguridad Al restaurante A la oficina O sea Hay maneras De llegar A los teléfonos De las personas Y ahí empieza La extorsión De ahí empieza Todo Todo el tema Entonces Es un tema Muy Muy fuerte Y estas personas Llegaron Dieron lo que tuvieron Que dar Y nos dijeron Este Pues ya Ya quedó todo Saldado Saldado Este Pues ya damos gracias A todos los que estuvieron Con nosotros Y ya siguieron su vida Normal Me da mucho gusto Que tengas Trabajo Pero no dejo de pensar La contraparte Que feo Que sea tan necesario Para las personas Que les está yendo bien En este país Claro Protegerse de personas Que se los quieren Chingar Claro Porque Dice el mismo gobierno Si no me da La seguridad Yo tengo que Nosotros decimos Algo muy chistoso Gracias a la delincuencia Tenemos trabajo Pero Pues realmente También sabes Que la delincuencia Es Es lo contrario A lo tuyo A lo que tú Estás haciendo Entonces De algún modo Tienes que aprender A respetar También la delincuencia Porque Pues es algo Que al fin de cuentas Va un paso Delante de ti Tú no sabes En qué momento Un delincuente Va a sacar un arma Te va a hacer algo O sea Tú haces Una serie De protocolos Para que no llegue A esa situación Pero tú sabes Que un delincuente Va un paso Delante de ti Entonces tú debes de ir Prevenido Para cuando de eso Tú sepas Qué hacer Qué reaccionar Pero Así Así como La delincuencia Pues también Tiene lo suyo Pues nosotros Hacemos Esa contraparte Y están preparados Para eso Tenemos que Sí Sí tenemos que ir Actualizándonos En todo Ahorita lo de los Celulares No nada más Ya es cuidarnos Ahorita yo Estoy por tomar Un curso de Todo lo que es Informática Todo eso Porque tú sabes Que también Estás viendo Mucho robo De Ciberseguridad De ciberseguridad Entonces También ya tenemos Que tocar esos temas Actualizarnos En esa situación Claro Porque el celular Sabes que ya es un medio Por el cual te extorsionan El cual información Sí Fotos Es que toda tu vida Puede estar ahí Entonces Hay gente que publica Toda su vida Claro Claro Y es algo En lo que va En contra de nosotros El ir publicando Todo eso Porque no es como Padre Me encuentro aquí En este lugar En el mejor restaurante Fíjate que curiosamente Nadie sabía A lo que yo me dedicaba Nadie Entonces me decían ¿Qué te dedicas? Administrativo Una empresa Hasta que nos hacen Un reportaje Sale en cadena Nacional El reportaje Entre Vazteca Y ahí me ven Entonces todos los amigos Oye Ya te vimos en la tele Vimos que Te dedicas a esto Ya sé Ya no pude O sea Lo estabas ocultando Voluntariamente Sí Ya mi privacidad Y en ese momento De mi trabajo Ya Bailó Sí Se fue Se dieron cuenta Muchos Entonces Entonces es algo Que no podemos ir Como la gente normal ¿No? Ir publicando Ah pues estoy aquí O hoy conocí tal lugar Porque conocemos lugares De mucha categoría Lugares en los que Jamás nos imaginamos Entrar Y tú dices Bueno Pero pues no puedes Publicarlo Sí claro Entonces Sí Sí es algo En el que No es tan común Que nosotros debemos De estar haciendo Diego Muchas gracias Por haber venido A platicar Y a dar Un poco de tu conocimiento Y platicar tus experiencias Personales Algo que quieras Decir Lo que quieras Algo que te haya faltado Comunicar Pues mira Esta es una profesión Bonita Que yo he visto Que muchas personas Quieren Trabajar de esto Realmente se puede Pero no es como Se piensa Como Como creen que Ah pues estas personas Les pagan bien Este Pues no No son desveladas Todo es bien bonito Todo es No O sea es un trabajo Como tú decías De desvelos De sacrificio De que estás más En el trabajo Que con tu propia familia Que no nada más Es el hecho De andar armado De portar un traje Chicha No Sino que tienes que Estarte preparando En una En muchas situaciones En muchas áreas De De lo que es este trabajo Pero Pues que no se desanime Porque hay mucha gente Que desanima Que dice No es que Tú no puedes ser Esto se nació Nacimos para hacer Así No realmente Es eso Y que también Es un trabajo Que también Lo puedes aplicar A tu vida Personal Que como yo te repito Yo salgo Voy fijándome De todo Voy este Observando Voy haciendo También los mismos Protocolos En mi familia Y todo Entonces Es una profesión Bonita Pido disculpas También pues Porque Hay muchos elementos Que si caemos En la provocación El hecho De andar armado Te da Es que eres ser humano Poder Claro Y el hecho De decir Este me las va a pagar Y si no vas descansado Si no vas relajado Si traes tus problemas Familiarios Eso te hace explotar ¿No? Entonces Pues ahorita Si hay elementos buenos Como en todos los lugares Elementos malos Elementos buenos Este Y pues digo La verdad es que Es una profesión bonita Que Que espero Que mucha gente Pues le interese Le guste Y que Pues pueda estar ahí Pues haciéndose de Si quiere entrar Adelante Hay campo Para esto Del tema De la seguridad Hay mucha seguridad Que necesitamos dar A muchas personas Pero con capacitación Y con todo Pues muchas gracias Diego A ti que Te aventaste Este episodio Esta plática Te agradezco Y nos vemos La próxima semana Para que nos acompañes A seguir platicando Y preguntando Que estés muy bien Que chulado Diego Un gustazo El gusto es mío ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¡Gracias!